No estamos saliendo por televisión, ¿verdad? Menos mal, gracias a Dios. ¿Ah? No, si estamos al aire por televisión, gracias a Dios. Estamos al aire por televisión, el canal 8 seguramente, ¿verdad? Claro, este es un programa de radio, pero nos persigue la televisión por todos lados. Bueno, salud, brindo con café, pues, el nacimiento de Radio del Sur. Estábamos oyendo una canción que se llama Soy del Sur, letra y música de Rafael Salazar. Un aplauso para esta canción, para sus intérpretes Francisco Pacheco e Iván Pérez Rossi. Bueno, esta es una agrupación extraordinaria, extraordinaria que recoge toda esta experiencia, toda esta tradición. Soy del Sur, hay que aprenderse esta canción. Soy del Sur, como se ejerce una querencia compartida. Soy del Sur, porque los sueños de hermandad abordan la vida. Soy del Sur, desde el Caribe hasta lo austral de mi conciencia, que marca el paso del amor. Los solidarios, soy el clamor, la tempestad. Pulso y camino, América India, América Negra, la patria morena. Somos del Sur, el Sur también existe. Ahora es cuando comenzó a existir el Sur, parafraseando al gran Benedetti. Bueno, confieso que vengo llegando en Sly. Como cuando uno se roba el jón. Oye, al Caracas le robaron el jón, chicos. Al Magallanes nunca le han robado el jón. Como cuando uno se roba el jón o se roba a segunda base que llega en Sly. No tuve mucho tiempo de revisar materiales, porque vengo saliendo de la rueda de prensa. Y después sostuve una entrevista, una reunión de trabajo con el compañero Joao Pedro Estedil, quien vino de Brasil, del Movimiento de los Sin Tierra. Están haciendo un movimiento, un gran movimiento, y agrupándose en torno al Consejo de Movimientos Sociales del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Quiero saludar a todos los invitados especiales. ¿Dónde estará la lista? De los invitados especiales. Primero que nada, los embajadores, embajadoras de los países de América Latina que nos acompañan. Vamos a darle un soberano aplauso. Y estamos saliendo, bueno, por distintas frecuencias, la radio del sur. En Caracas salimos por 98,5 FM. Y llegamos a 4 millones de habitantes. En Carabobo, en Valencia, por 101.5 FM. En Miranda, Guarenas, Guatires, 107.1 FM. En Vargas, allá en La Guaira, 98.7 FM. En Barquisimeto, 97.3. En Mérida, 96.7. Frecuencia modulada. En Barcelona y Puerto de la Cruz, 96.7. En Santa Bárbara de Varina, 97.3. También tenemos Radio del Sur, una red de emisoras. Una red de emisoras que llegan, o llega más bien, ese congolomerado, a España. Una emisora en España. Cuatro en las Islas Canarias. En Togo, Gambia, Benin, Argelia y Libia. Emisoras enlazadas en el continente africano. Y allá en Asia, llegamos hasta Vietnam, Irán, Palestina, Israel, China. ¡Hasta China llega! Vamos a darle un saludo a los chinos. ¡Ni, Jao! ¡Cie, cie! Por estar aquí con nosotros. ¡Cie, cie! ¡Ah, llegó la marimba! A mí me gusta mucho la marimba. La marimba. Hoy es nacimiento de José de San Martín. Saludamos a la embajadora, Alicia Castro. Y saludamos y felicitamos al pueblo argentino. Natalicio del Gran Libertador, José de San Martín. ¡Aplausos! 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 Radio Sur. ¡Viva San Martín! ¡Viva la patria argentina! ¡Viva la patria suramericana! José de San Martín. Y hoy es también aniversario de nacimiento de otro gran argentino. De los hijos de San Martín. Néstor Kirchner. Cumple hoy 35 años. Creo que son 35 o 36. Felicitamos al expresidente argentino. Nuestro amigo Néstor Kirchner. Bueno, están con nosotros los embajadores. Alicia Castro, de Argentina. Jorge Alvarado, de Bolivia. ¡Aplausos! Rafael Vidal, ministro encargado de la Embajada de Brasil. Ramón Torres, embajador del Ecuador. Rogelio Polanco, embajador de Cuba. Germán Espinar, embajador de Honduras. Gabriela Olivo, agregada cultural de la Embajada de México. Vladimir Davidov, consejero político de la Embajada de Rusia. Farid Suiwan, embajador de Palestina. ¡Viva Palestina! Awad Al-Jababi, embajador encargado de negocio de Qatar. Jean-Marc Laforet, embajador de Francia. Paolo Mari, primer secretario de la Embajada de Italia. Wessel Mulder, encargado de negocio de la República Suráfrica de la Embajada. Juan Fernando Balé, ministro consejero de la Embajada de Guatemala. Bala Garba Jaúmpa, embajador de la República de Gambia. Ali Salán Murat, embajador de la República Árabe de Egipto. Ahmed Mboirik, embajador del Sahara Occidental. Creo que hay un error aquí. ¿No? Nicolás, revisa esto. Berei Ahmed Abdajali, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática. El señor Abdurrahma Amad Khalid Sharif, embajador del Sudán en Venezuela. Bueno, para todos, bienvenidos. Señores ministros, por allá al canciller Maduro, ministros, ministras, voceros y voceras del poder popular, de los movimientos sociales que están aquí presentes. Les damos un saludo a todos y a todas. Este es un programa que no va a durar mucho tiempo. No va a durar mucho tiempo este programa de lanzamiento de la radio del sur. Aunque mi hija María, que está por ahí, ella pronostica cuando vio el programa, hay llamadas, hay contactos, hasta con África. Me dijo, papá, yo calculo que a las 5 de la mañana debe estar terminando este programa. Pero no, María, no la vamos a complacer. Es un programa rápido, dinámico, agresivo, en el sentido agresivo de la onda gerciana. Bueno, yo no sé ni qué voy a decir aquí, lo confieso. Estamos lanzando la radio del sur. Teníamos varias semanas con este, con esto previsto. Es un programa, mejor dicho, es un proyecto extraordinario desde el punto de vista del, bueno, de la creación de un espacio nuevo, ¿no? Y más allá del nacimiento de un mundo nuevo. El mundo pluripolar, el sur también existe. Nosotros aquí estamos, el sur. Y aquí, Suramérica, América Latina, el Caribe. Estábamos ahora, y quiero aprovechar este evento para subrayar la gran importancia de las decisiones que se tomaron en Cancún este fin de semana. O mejor dicho, estos últimos días, lunes, martes. La creación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Un espacio nuestro, nuestro espacio. Para la unión, para la integración, para la articulación, para el debate, para la solución de nuestros propios problemas, sin que vengan de por allá, de lejos los imperios viejos o los nuevos a tratar de, o mejor dicho, a violar nuestra soberanía o a tratar de indicarnos cómo solucionar nuestros problemas. Vamos a recordar a ese otro grande de aquí del sur, que fue José Gervasio Artigas, cuando dijo, no debemos esperar nada sino de nosotros mismos. Hablamos de nosotros mismos y a Bolívar, el gran Bolívar, cuando hablaba del pacto americano para formar de estas repúblicas nacientes entonces, hace 180 años, que comenzaron a nacer hace 200 años, pues, por estos días, por estos meses, de hace 200 años, Bolívar hablaba de la Nación de República y de comenzar a crear un solo cuerpo político. Hablando de Argentina y el cumpleaños, hoy hay doble cumpleaños. Néstor Kirchner, que cumple 35 años, y José de San Martín, dos grandes del sur, gran libertador y gran compañero. Y por cierto, aquí tenemos una llamada, les dije que esto iba a ser rápido y enérgico. Tenemos llamando a Radio del Sur a Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta argentina. Hola, tú estás ahí, Cristina, oyendo a Radio del Sur. Es que estoy escuchando a vos por Radio del Sur, por Tele Sur. ¿Cuántas horas hace que estás hablando? Hace dos horas me vine del chalet a mi oficina y estabas hablando y todavía seguís hablando. Hola, Huguito, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, Cristina, estoy feliz, un poco ronco. Es que me ponen aquí unas tareas de rueda de prensa. Pero es que me imagino, tenés que estar... Yo hubiera quedado muy allá dejando hablar, no solamente ronca. Ahora, ¿sabías que te escuché recién cuando decías que Kirchner cumple 35 años? En realidad, cumple 6-0. Y te cuento algo. No solo nació el 25 de febrero, que es el día que nació San Martín, sino que nació en el año 1950, que el general Perón declaró el año sanmartiniano, porque ese año se cumplieron 100 años de la muerte de San Martín. San Martín murió en 1850, en 1950 Perón gobernaba la patria y declaró año sanmartiniano el año 1950. Y ese año sanmartiniano, Kirchner nació el 25 de febrero. ¿Qué tal? Vaya, eso merece un aplauso nuevamente para Néstor, para ti, para Perón, para San Martín. Bueno, y te quiero contar algo. Dime. Te quiero contar algo que va a dar una gran alegría y una gran sorpresa. A que no sabés con quién estoy acá sentado, que me vinieron a visitar a mí y a Néstor, hoy a la tarde estoy con las abuelas de Plaza de Mayo, con las madres de Plaza de Mayo, de mi fundadora, y estoy con el nieto recuperado, número 101, que además es el hijo de uno de los que trabajaba con abuelas de Madariaga, que era el secretario prácticamente de las abuelas, que era un militante también de aquellos años, y que buscaba, se llevaba a las abuelas a buscar a todos los nietos, y también buscaba a su hijo. Bueno, y encontró a su hijo, y acá estamos con ellos. ¿Queréis hablar un gesto con ellos y saludarlos? Claro, Cristina, pero por favor, es una maravilla esa ocasión de que estés ahí con las madres, las abuelas y el nieto, ponlos. Bueno, todos, todos juntos, todos juntos. Acá estoy diciendo unos cachazos, hablando todos, no sabés la cantidad de gente que hay. Acá estoy con Hugo hablando, acá está Estela conmigo, y está también, bueno, Francisco Madariaga, que es el nieto número 101, estamos saliendo en vivo por Radio del Sur, yo dirijo de acá, desde la Argentina. Y bueno, ¿queréis hablar con Estela y con Francisco, que es el 101? Por favor, Cristina, claro, ponlo al aire por Radio del Sur, hermana. A ver, vamos a hablar, te va a hablar de Estela ahora. Hola. Estela, hola. Hola, hola. Hola, te oímos. Bueno, un placer escuchar, aunque sea escuchar la voz y imaginarlo, nada más. ¿Qué tal, señor Hugo Chávez? Bueno, muy feliz de oírte, Estela, de oírte. Muchas gracias, acá con las abuelas de Plaza de Mayo, las madres, los nietos, los familiares, y con una presidenta magnífica que, bueno, está conociendo al nieto número 101. Oye, eso es maravilloso, Estela. Hay que hacer un reconocimiento a toda la lucha de ustedes, las mujeres argentinas, por la dignidad de sus hijos, de sus nietos. Un reconocimiento de todos nosotros, de Venezuela y de América Latina, a las luchas de las abuelas y las madres, Plaza de Mayo. Oye, y... Muchas gracias, muchas gracias. Y Madariaga, ¿qué edad tiene Madariaga, el nieto 101? Acá te paso con él para que él te cuente cuántos años tiene y qué es lo que siente. Un beso. Un beso, Estela, gracias. Hola, Madariaga. Hola. Hola, Madariaga. Francisco, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, muy contento, es un placer hablar con usted. Bueno, hermano, estamos saliendo por Radio del Sur, ya te informaron, hasta la China nos oyen por aquí. Oye, ¿cómo es, cómo te sientes, qué edad tienes tú? Qué bueno que ya estás reunido con familia en esta nueva Argentina que ha resucitado la patria argentina con ustedes, ¿ah? Bueno, tengo 32 años y estoy muy, muy contento con lo que estoy pasando. La verdad, estar en familia y tener identidad es algo único, así que disfrutando de todo. Fíjate, Francisco, 32 años, 32 años y que cumplas muchos más y ahora con tu propia familia y, como tú lo has dicho, teniendo identidad, como nuestra patria grande ha comenzado a tener su propia identidad, la Argentina con su propia identidad, la Venezuela con su propia identidad, la patria grande. Tú formas parte de ese resucitar de la identidad de nuestro pueblo, Madariaga. Francisco, te felicito, un fuerte abrazo y estamos muy felices de saber que estás en familia y eso, con la identidad por delante. Bueno, muchísimas gracias a ti. Francisco Madariaga, vamos a darle un aplauso, un saludo a él y a todos esos nietos, nietos que han sido identificados producto del desastre, de las dictaduras. Hay que recordar de dónde viene todo esto. Familias enteras, desaparecidas, desaparecidos, torturadas, torturados. Bueno, está llegando como que la hora de la justicia, ¿verdad, Cristina? La hora de la verdad, de la resurrección colectiva, Cristina. Sí, la verdad, muy contento, muy feliz y un orgullo de hablar con usted. Bueno, Madariaga, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Quiero saber si está Cristina todavía por allí, ¿eh? La presidenta del Baja. Sí, ahí te va. No, acá están todos aplaudiendo. Acá están todos aplaudiendo. No les hablas ni hablar, eso es imposible, ¿eh? ¿Cómo estás? Dice, qué regalo que te hice, ¿eh? Un regalo verdaderamente. Tú dices que yo hablo mucho, pero recuerdo que Lula dijo un día en alguna reunión, por fin apareció alguien que habla más que Chávez, y eso se llama Cristina. ¿Tú te acuerdas? Sí que me acuerdo, sí que me acuerdo. Estamos muy contentos acá, Hugo. Hay varios nietos, abuelas, familiares, madres, todas que mandan un saludo, un abrazo muy grande. Quiero contarte, ¿vos sabés quién? El otro día cuando lo vi por primera vez por televisión a Francisco mostrando la foto de su madre, tendrías que ver qué bonita que era su madre, Silvia. Era una foto de cuando tenía 28 años, una médica muy bonita, muy, muy bonita. Bueno, y de nuevo tenés que invitar a Venezuela a Caracas para que vaya ahí con otros hijos y lo conozcas y con todos, ¿eh? Todos los que estamos acá. Y todos los que están acá, acá dice la Tati Almeida, me dice, todos los que estamos acá queremos ir allá. Este, a ver, y Pedro, todos. Los esperaremos. ¿Cuántos son los que están ahí? ¿Dónde estás tú ahora, Cristina, con ese grupo de personas? Sí, ahora estoy, ahora estoy sentadita en la jefatura de gabinete, en la residencia Olivo, que es el lugar de trabajo mío cuando estoy en Olivo, y estamos en un comedor inmenso, una mesa larga, 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 larga. Yo no, vos nunca estuviste acá, vos estabas en el chalet siempre. Pero es el lugar de trabajo mío, y acá estamos con todos sentados, comiendo sanguchitos, masitas, no hay nada de alcohol, todo agua, cafecito. Toda gente muy austenia, muy cuidadosa de las formas, así que, bueno, todo bien, todo lindo, todo lindo. Bueno, y nosotros aquí con el honor de escucharte y escuchar a todos sus compañeros y compañeras, tomando un cafecito aquí también y tocando la marimba, Radio del Sur. Cristina, tú... ¿Qué es la marimba? ¿Qué es la marimba? La marimba, esta cosita que ponen aquí para uno darle, mira. ¿Tú oyes? Ah, sí, sí, lo oigo, sí, lo oigo, lo oigo, lo oigo. Soy experto en marimba, ¿no es marimba? ¿Hasta cuándo más vas a hablar? Contame. Bueno, María, mi hija, que te manda un beso, que está por aquí, mi hija María. Ay, dale un beso grande a María. La morocha, María. ¿Y el chavito? El chavito anda por ahí medio, María, que se fue para arriba para el Guaraira Repano, ¿no es, María? ¿Dónde está María? ¿Quiere saludar a Cristina? Allá te manda un beso, allá está María. María... Bueno. María hizo un pronóstico, ella dijo que este programa que está comenzando, por el guión que tiene, debe terminar como a las 5 a 6 de la mañana. Pero no... No puedo creer en sí. No, 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 ese es un chiste de María. A las 5 a 6 de la mañana. No, 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 es una exageración de María. Yo voy a terminar este programa en una hora, he prometido, voy a tratar de cumplir, en una hora tenemos que hacer un pase para Nicaragua. No quiero esa promesa. Tú no crees. No quiero esa promesa porque siempre esa promesa de terminar una hora con vos es muy difícil, muy difícil. Es real. Estamos muy contentos, Hugo, hasta acá, vamos a ver, están todas mirándome, están todos felices. todos le decían recién a Francisco cuando te hablaba, que sigue compañero que sigue compañero, le decían otros decían, no, sigue comandante todos le decían lo que tenía que decir usted y el pobre estaba ahí con el teléfono entre vos que no lo dejabas hablar de otro lado y esos que le decían de este lado, lo que tenía que decir usted, bueno, nada estamos todos muy felices bueno, como felices nosotros Cristina por favor dale un abrazo a Néstor que cumpla 60.000 años más y sobre todo levantando la patria argentina junto contigo y todo ese pueblo, y un beso a las abuelas, a las madres y espero verte pronto un beso grande a todos, a María y a todos que están allí, un besito aquí sabe que estamos contigo y con ustedes en la recuperación de las islas Malvinas y en el avance de Argentina no sé gracias, gracias Cristina gracias muchas gracias, un beso grande un beso grande, que viva Argentina Cristina ese aplauso para Cristina para Argentina gracias Cristina Argentina Cristina si, si, estamos oyendo bueno, aquí estamos un beso grande un beso Cristina y aquí te aplaudimos también a ti Argentina gracias, gracias hasta la vista un beso hermana, gracias Cristina Cristina Fernández chau 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 Cristina Fernández trabajando a toda hora trabajando a toda hora a toda hora en Olivos en Olivos grupo de las madres, las abuelas los recuperados voy a pedir a la embajadora Alicia Alicia Castro quien mejor que ella Argentina hasta la médula para que nos haga y sobre todo nos informe un poco más sobre este proceso que ahora al fin tiene el pueblo argentino un gobierno el de Néstor el de Cristina ahora que se ha puesto al frente que ya no persigue a las madres recordemos aquellos días en que las madres Plaza de Mayo eran atropelladas hasta con caballos y tropas ahora está viene la presidenta con las abuelas con las madres buscando a sus hijos buscando a sus nietos producto de aquellas décadas aquellos años terribles de las dictaduras le doy la palabra por favor a la embajadora y amiga Alicia Castro muchas gracias comandante presidente compañero amigo entrañable hermano nuestro como decía el escritor Rodolfo Walsh más terribles que los crímenes que se cometieron sobre la carne más terrible que las torturas ominosas a las que se sometieron a los disidentes políticos de la dictadura cívico-militar que asoló la Argentina a partir de 1976 más terrible que todo eso fue la planificación de la miseria porque en realidad las dictaduras lo que persiguen básicamente es cambiar o imponer un modelo económico que los pueblos libres resistirían eso es lo que nos pasó en Argentina que tuvimos una de las dictaduras más terribles del mundo y por supuesto del continente de modo que nosotros apreciamos muchísimo todo este apoyo y este reconocimiento a lo que representa no sólo la recuperación de esa identidad y de esa memoria sino la recuperación de un modelo económico de igualdad de la el ideal de una patria políticamente libre económicamente justa y soberana así que nos gusta mucho estar compartiendo este día acá nos gusta mucho el proyecto de Radio del Sur nos gusta muchísimo estamos muy reconocidos que hayan elegido el día del natalicio del libertador José de San Martín además un gran amigo de Bolívar Bolívar le escribían unas cartas bellísimas amigo le digo a usted porque es el nombre que merecen los hermanos de armas y de opinión hermanos de armas y de opinión y cuando cuando San Martín y Bolívar se conocieron ya sabían uno del otro los proyectos se apoyaban mutuamente San Martín había pasado por Londres siendo muy joven y había participado de la logia revolucionaria amazónica de la gran hermandad americana que había creado Francisco de Miranda y cuando escuchaban unos de otros se animaban mutuamente porque sabían que eran muchos los jóvenes que estaban conspirando para la liberación de nuestra América y los revolucionarios se preguntaban entonces qué significaba la independencia cuál era el sentido que debíamos darle a la independencia de nuestro continente y habían algunas definiciones una patria que no estuviera sujeta a ninguna dominación extranjera el ejercicio irrestricto de la soberanía un concepto particularmente defendido por otro patriota por Juan Manuel de Rosas y también incluía el concepto de independencia la idea de una cultura propia y eso es lo que viene a apoyar lo que viene a promover esta radio del sur que nosotros podamos tener ejercer y difundir nuestras propias ideas y nuestra propia cultura independiente soberana revolucionaria muchas gracias comandante muchas gracias embajadora hermana compañera Alicia Castro embajadora de la república y del pueblo argentino bueno aniversario del nacimiento de ese grande del sur ese gran hombre del mundo José de San Martín muy bueno lo que nos trae la embajadora esa frase de Bolívar hermanos de armas y de opinión de ideas y de luchas de ideas y de luchas Simón Rodríguez Simón Rodríguez decía me hiciste recordar esta definición de de amistad que Simón Rodríguez desarrolló en algunos de sus tantos escritos años después de de muerto Bolívar él se dedicó a recorrer buena parte de Suramérica y a escribir y a observar y a dejar su huella más profunda hasta que murió por allá en la soledad y en la más grande de las miserias físicas él dijo hay tres clases de amigos eso le escribe él a Bolívar en una carta así que corrijo lo que lo que he dicho ahora estoy recordando con mayor precisión no fue después de muerto Bolívar no no es en una de las últimas cartas que él le escribe al mismísimo Bolívar porque él le decía a Bolívar le dice mire el más grande error que usted cometió en su vida fue dejarme aquí en Bolivia porque Bolívar lo dejó de ministro del gobierno de de Sucre recordemos esto ahí está el embajador de Bolivia Jorge Alvarado el primer presidente de Bolivia fue Simón Bolívar solo que por unos cuantos meses mientras el congreso aprobaba la constitución y elegía ahora en el marco de la nueva constitución al primer presidente que fue Sucre Bolívar le entregó la presidencia a Sucre y se vino no le permitieron llegar a Buenos Aires una comisión de Buenos Aires vino a hablar con Bolívar cuando estaba en el Potosí para pedirle que siguiera a Buenos Aires estaba a un paso de Buenos Aires el congreso de Bogotá dirigido por el traidor de Santander le niega el permiso porque él era presidente de la Gran Colombia y más bien le ordenan que regrese Bolívar responde diciendo no me dan permiso por falta de grandeza no por falta de recursos porque una de las razones que esgrime a Santander es que la Gran Colombia no tenía recursos ni nada Bolívar decía más caro resulta devolverme con este ejército que ya está en Potosí que seguir al Río de la Plata así que por poquito Alicia Bolívar llega a Buenos Aires ¿bien? porque el Brasil estaba amenazando el Imperio Brasil que era el Imperio de Portugal amenazaba ¿no? al Río de la Plata bueno entonces Simón Rodríguez le escribe a Bolívar y le dice el más grande el más grande error que usted cometió en su vida fue dejarme aquí y el más grande error mío fue aceptarlo haberlo aceptado y en una de sus últimas cartas cuidado si no la última él le dice que había o que hay pues tres clases de amigos los amigos o la amistad la amistad física que es la del afecto es la del afecto ¿eh? la amistad espiritual la de los sentimientos compartidos y la amistad intelectual las ideas y opiniones compartidas y que la perfecta amistad es la que reúne las tres los tres tipos y al final le dice y esa es la que yo siento por usted la amistad perfecta el afecto ¿eh? eso de que uno cuando ve un amigo verdadero se alegra pues un abrazo la mano ¿eh? y la amistad de sentimientos y la amistad intelectual bueno Bolívar le dice a San Martín eso hermanos de armas y de ideas de opiniones hermanos y ahora estamos aquí embajadora todos juntos los hijos de San Martín las hijas de San Martín los hijos y las hijas de Bolívar y de todos y todas aquellas de Manuela Sáenz de Evita Perón todos estamos juntos para conformar ahora sí la gran patria nuestra la patria suramericana la patria latinoamericana y caribeña y eso es lo que debemos empeñarnos empeñarnos en lograrlo ya habrá una y mil intentos de de bloquear ese proceso pero no podemos permitirlo ahora sí llegó la hora de la verdad la hora de la unidad y es la hora de la libertad de la independencia plena por aquí tenemos con nosotros aquí en este estudio que se ha organizado se ha montado aquí en el bello teatro municipal de Caracas tenemos una representación de la brigada Bolívar Petión los saludamos la brigada Bolívar Petión Fritz San Luis Yolande Robert ellos son haitianos que viven en Venezuela la verdad haitianos residentes haitianos venezolanos vamos a darle un otro aplauso bien fuerte ahí están Fritz Yolande Romer Laflur Fritz Junior San Luis Peterson Zamedi Iber Girodier María Lucía Tanis Junior Antoine Joel Harry Frague perdónenme ustedes mi pronunciación que es pésima Nadege Renoir aquí siempre se estila que uno el que no habla estos idiomas le ayuden entre paréntesis y coloquen la forma de pronunciarlo la verdad Moranzi Joseph Agli Jan Robert Acelín Mari Magali Diedone Elia Lafleur Venante Lafleur ¿Dónde está Venante Lafleur? A ver le damos la palabra ¿Cómo está Venante Lafleur? A lo mejor es que no entiende cómo yo pronuncio Venante o Elia ¿Dónde está Elia? Allá está Elia por favor Elia Lafleur Hola Elia Muy buenas tardes mi comandante Buenas tardes Elia ¿Tú dónde vives? Es una emoción demasiado grande para mí porque yo soy una admiradora admiradora impermida de su presencia Gracias Elia Yo vivo en el estado Cogedes Ah ¿En San Carlos? San No Tinaquillo Exactamente Tinaquillo Tú eres llanera ya Así es Llanera de pura cepa ¿Tú naciste dónde? ¿En Puerto Príncipe? No Yo nací en el sur de Haití precisamente en Aquín pero me crié aquí en Venezuela y por la Cuarta República tuve que regresar para Haití trabajé allá estudié también y regreso ahora para seguir con la lucha porque tenemos muchas organizaciones allá también ¿Hace cuánto regresaste Elia? Tengo casi un año que regresé ¿Y mantienes contacto por supuesto fresco con tus amigos familiares allá? Sí porque yo soy periodista y trabajé nueve años en la estación de radio Signal FM ¿Dónde? En Haití que fue la única estación de radio que sobrevivió en los eventos lamentables ¿Es radio pública o privada? Es privada pero yo veo acabo de darme cuenta que está con radio la radio del sur ¿Está transmitiendo? Me supongo que sí pero ya estoy no estoy en contacto con ellos lo sabía Un segundo te voy a decir algo sería bueno saber si están transmitiendo allá en este momento para enviar un saludo al pueblo de Haití Sería fantástico Déjame ver por aquí según la lista que tengo acá aquí están las radios que enlazarán o están enlazando hoy en este acto en Argentina Radio La Tribu La Voz de las Madres Radio Nacional FM Bajo Flores en Cuba Radio Habana Cuba en Chile Radio Tierra Medio Comunitario en Ecuador Radio Tarki Radio La Luna en México Radio Bemba en Perú Radio Juliaca en Bolivia Red Patria Nueva y la red de emisoras de los pueblos originarios con sus más de 30 radios emisoras distribuidas en todo el país en Nicaragua Radio Nueva Radio Ya en Uruguay Radio Nacional del Uruguay en Colombia Red de Prensa Alternativa del Suroccidente colombiano le mandamos un saludo vamos a mandarle un afecto y un aplauso al pueblo colombiano y a todos los pueblos a todos los pueblos de Uruguay Nicaragua Bolivia Perú Colombia Islas Canarias México Ecuador Chile Cuba Argentina en Islas Canarias está Radio Winiguada en Estados Unidos Jaguar Yu Obama en Estados Unidos está Radio Pacífica Radio Pacífica y en Angola Radio Nacional de Angola allá en el continente africano oye que bueno sería porque no chequeamos a ver si está en Haití algún medio transmitiendo mira Elia si dígame señor presidente nosotros estamos al tanto de la realidad en Haití aun cuando por más que uno conozca y se imagine nunca llegará al nivel de la realidad que vive el pueblo de Haití por eso no podemos descansar un día mañana tenemos el juego de fútbol ¿verdad? organizado por el gobierno bolivariano allá en el estadio Cachamay ustedes van a ir allá deben ir allá un juego un grupo de estrellas mundiales del fútbol van a jugar con la selección de fútbol de Haití para recaudar fondos pero en eso yo hago un llamado al pueblo venezolano y a todos los pueblos del continente y a los gobiernos a las comunidades vamos a hacer esfuerzos para recolectar fondos recolectemos fondos miren el gobierno de Haití no tiene ni siquiera un dólar para su propio presupuesto Nicolás ya estamos nosotros ya estamos enviando el si se envió ya mañana enviamos 5 millones de dólares para la presidencia de Haití es que no tiene el presidente ni nada un presupuestico nada entonces es importante apoyar al gobierno de Haití para que él pueda asumir la rienda porque hay que recordarle al mundo que Haití es una república soberana y libre que tiene un presidente que se llama René Preval tiene un primer ministro y unas instituciones hay que apoyar a las instituciones Haití no es una tierra de nadie es el pueblo haitiano y sus instituciones democráticas legítimas bueno mira Nicolás acuérdate de las decisiones que hemos tomado y nadie mejor que la brigada Bolívar Petrón para ayudarnos en esto no es decir regularizar todos los documentos de los haitianos que están en Venezuela rápidamente Nicolás ¿cómo va eso Elia? a ver o cualquiera de ustedes que quiera informarnos no sé si Elia le da la palabra a otro compañero si yo quisiera dar la palabra a otro que está más involucrado correcto buenas tardes pues señor presidente Chávez si hermano ah ¿cómo te llamas? Ives Iger ajá Ives y Jirodier Ivers si Jirodier si el autor del libro pero es cierto correcto obtuvimos una reunión con el ciudadano embajador de Haití hace unos 15 días el punto más importante que se trabajó en esa sede de la embajadora fue la documentación de los haitianos acá en Venezuela realmente eso preocupa a la brigada y estuvimos conversando eso con Frit y eso es para nosotros el punto de mayor preocupación contamos con usted sabemos que usted va a ayudar al pueblo haitiano ilegales a obtener su documentación y Venezuela entera está en espera de eso bueno ¿dónde está el ministro Tarek? no está aquí ¿verdad? Nicolás yo pido que aceleremos eso porque es una decisión tomada ya ahora hay que acelerar los trámites ¿verdad? para que todos ellos tengan su documentación mira ayer me conseguí yo aquí en Sarría donde estuvimos inspeccionando ese proyecto maravilloso que está comenzando ya a versele por favor pueden sentarse compañeros y quien tome la palabra se puede quedar sentado no hace falta que se ponga de pie por favor es que yo también estoy sentado estábamos revisando ayer ese maravilloso proyecto que es la gasificación de los barrios para llevarle un trabajo muy meticuloso hay que romper la calle con sumo cuidado un plástico especial unas tuberías de un plástico especial y después la tubería interna en cada vivienda vivienda por vivienda apartamento por apartamento para llevarle el gas pero ya tenemos miles de viviendas recibiendo gas metano directo del pozo a su casa ¿eh? y además en una primera etapa es gratuito sustituyendo la bombona la bombona lo que tiene por dentro es un gas licuado el gas licuado de petróleo el GLP estamos sustituyendo el consumo de GLP por gas natural metano directo eso es un proyecto maravilloso maravilloso está comenzando ya tenemos varios años trabajando en esto ahora me consigue una señora que me dice soy colombiana Chávez pero tengo aquí no sé cuántos años mira mi hija mira mi nieto y los documentos nosotros hemos regularizado y entregado documentos a millones de colombianos y lo vamos a seguir haciendo porque es el mismo pueblo y cualquier familia ciudadano ciudadana sobre todo de países de América Latina y el Caribe que vengan a trabajar con nosotros y ahora pueden tener la doble nacionalidad según nuestra constitución bueno Nicolás vamos a acelerar esto y además a seguir ampliando la brigada la brigada Bolívar Petión ahora en la emergencia de este momento yo incluso he pensado en lo siguiente Nicolás nosotros así como vamos a estamos allá trabajando en Haití nosotros pudiéramos sobre todo con la brigada Bolívar Petión porque ustedes tienen familiares allá en Haití pudiéramos hacer un proceso poner en marcha un proceso para que aquellos haitianos haitianas que aquí viven ya hace tiempo independientemente del tiempo de los años que tengan aquí una ubicación ya estén con nosotros tengan su documento y quieran aunque sea por un tiempo determinado un tiempo limitado quise decir no determinado que quieran necesiten traerse algunos familiares para acá menos podemos debemos ir organizando ese proceso pero no para que lleguen por ahí a montar un rancho por allá no 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 organizado y el pueblo venezolano estoy seguro que encantado así como Haití le abrió los brazos a Bolívar que llegó allá sin nada derrotado y de allá se vino en la expedición de los callos estoy seguro que lo hará el pueblo con mucho amor con mucho amor y mucha entrega Nicolás y la brigada compañeros de la brigada les pido que trabajemos en esa dirección bueno saludamos a la brigada Bolívar Petión y seguimos empeñados con Haití creo que tenemos otra llamada este día de lanzamiento día San Martiniano día peronista día kirchnerista también día de lanzamiento a nivel mundial de radio del sur recorre esta radio el mundo entero una radio que va a transmitir 24 horas al día me decía la ministra Blanca por allá está Elena Salcedo Elena luego le voy a pedir a Elena ahora viceministra ayer firmé su designación como viceministra de comunicación e información con Blanca y caos vamos a explicar ahora más tarde cuáles son los bloques informativos el tiempo de transmisión también estamos saliendo por internet verdad pero mientras tanto vamos a atender una llamada nada más y nada menos que de del comandante sandinista y presidente de la república de Nicaragua Daniel Ortega Saavedra Daniel ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno compadre un abrazo para vos para el pueblo bolivariano y para los compañeros de Radio del Sur bueno gracias por ese saludo mira te vamos a tocar la marimba compadre la marimba mira ¿estás oyendo la marimba? la marimba sí la marimba Radio del Sur ¿cómo está Rosario? ¿cómo terminaron de llegar de Cancún? todo bien estamos escuchando ahorita los llamados que hacía sobre Haití claro que es importante que tengamos presente todos los días cada segundo cada minuto cada día Haití es un deber un deber de todos nosotros independientemente de las posibilidades de cada país todos tenemos que aportar nuestro granito de arena unos más otros menos pero todos aportar nuestro granito de arena a esta lucha que está librando el pueblo haitiano para defender su identidad para defender su futuro realmente de libertad de independencia porque toda esa paella está librando ahorita en Haití el terremoto lo que hace a cada luz son los enormes retos que ha tenido frente a Haití y sigue teniendo Haití donde hoy tenemos a los pueblos latinoamericanos y taribeños tenemos al ALBA tenemos esa resolución tomada en la reunión de México donde estamos dándole cuerpo a la unión de los estados latinoamericanos y caribeños así que estos son los momentos de unir fuerza para la batalla por la dignidad por la reivindicación histórica del pueblo haitiano así que compartimos totalmente el llamado que hacías para que sumemos esfuerzos sí sí hermano yo me vine gracias por tu llamada tu comentario y tú sabes que me fui a la Habana después de Cancún sí sí y allá estuvimos con Fidel unas cuatro horas hasta medianoche sí hablando mucho de ti bueno de Nicaragua de la alianza bolivariana y como dijo Fidel Fidel me dijo en algún momento Chávez yo realmente llegué a pensar en algún momento de mi vida que no iba a ver con estos ojos lo que estoy viendo así que cuiden mucho lo que está ocurriendo porque bueno parece a veces un milagro ¿verdad? así es ¿no te parece a ti? este gran parto de la historia latinoamericana ahorita y donde los padres están allá Bolívar que está allá dándole siguiendo de cerca y alentando esta batalla que estamos librando ahora para que se fortalezca se desarrolle se logre ampliar esta gran unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños y creo que eso que hoy es claro en la reunión había un sentimiento un espíritu unánime de trabajar en esa dirección y es un momento de enorme alegría para los pueblos latinoamericanos y estoy seguro que en la reunión de Caracas el próximo año ya tendremos los fundamentos ya tendremos las bases ya tendremos reglamentos etcétera todos los requisitos necesarios para que la organización se ponga en pie y empiece a caminar correcto así así tiene que ser y así va a ser por aquí tú sabes que estamos acá en el teatro municipal de Caracas con varios centenares de compañeros de embajadores embajadoras está el canciller Maduro líderes populares un grupo de compañeros haitianos que han formado la brigada Bolívar Petión aquí con nosotros en Venezuela está también la juventud bicentenaria están haciendo el frente de las juventudes bicentenarias de Venezuela bueno Daniel fíjate ayer anoche mismo hablando con Nicolás estamos ya empezamos a trabajar en función de la reunión que tiene que ser también histórica del 5 de julio del 2000 del 2011 claro que sí claro esa será la primera cumbre de la comunidad de estados de América Latina y como tú lo has dicho muy bien y Nicolás tenemos que lograr que en esa reunión se apruebe todo eso los documentos básicos del convenio y un plan de trabajo una estrategia de acción es el parto de la historia Daniel dígame tú que tienes muchos más años de lucha que nosotros no la verdad es que como te decía Fidel este es un sueño un sueño que se está haciendo realidad y un sueño que hasta hace unos años nos parecía lejano totalmente totalmente lejano pero son los cambios de América Latina la resistencia de la revolución cubana con Fidel allá a la cabeza y el pueblo cubano la emergencia de la revolución bolivariana con toda su fuerza a la guardia de la lucha de los pueblos latinoamericanos y caribeños la constitución del ALBA y ahora esta decisión tomada de manera firme de lograr esa organización de la Unión de Estado latinoamericano y caribeño lo que nos dice que el sueño se hace realidad por voluntad de los pueblos si señor tú lo has dicho el supremo sueño de Bolívar como decía Sandino así decía Sandino supremo sueño de Bolívar señor mira tú sabes que tenemos un infiltrado aquí parece en la línea se ha infiltrado desde el sur el indio Evo Morales Aima parece que está saliendo también Evo aparece por todos lados tenemos a Evo el Evo está infiltrado chico como haces tú Vale muchas gracias comandante que gusto de escucharlo viva Evo viva Bolivia mira Evo vamos a hacerte enlace nosotros estamos en Caracas Evo está tú estás en La Paz Evo en La Paz en el Palacio Comandante en el Palacio y nosotros aquí estamos en el Teatro Municipal de Caracas que tú ya conoces y Daniel está en Managua ¿verdad Daniel? ¿Aló? Daniel tú estás en Managua ¿no? estamos estamos aquí en la gran patria latinoamericana esa gran patria esa gran patria de Managua a La Paz bueno Evo tú que le dices a Daniel te vamos a hacer el enlace por aquí no muchas gracias comandante primero felicitarle por la apertura de nueva emisora sudamericana al servicio del pueblo boliviano como siempre después de TELASUR otro medio de comunicación según informan aquí los compañeros un saludo especial al compañero Daniel Ortega un comandante histórico luchador por su pueblo por los pueblos latinoamerican y alegría compañero presidente escucharle y estar en este gran acto en Caracas Daniel Sí un abrazo para Evo un abrazo para los hermanos de la juventud que se encuentre reunida ahí con vos en este momento para todos los jóvenes venezolanos bolivarianos igualmente para los hermanos haitianos que están ahí presentes correcto gracias ahí está la juventud bolivariana la juventud sandinista la juventud de bicentenaria la juventud de la juventud de boliviana mira Evo y Daniel ahora estaba hablando con Joao Pedro Estedile él me vino a plantear el tema de los movimientos sociales del ALBA ustedes recuerdan sobre todo en la cumbre de Tintorero allá en Estado Lara y luego la otra en La Habana que acordamos crear el consejo de los movimientos sociales del ALBA bueno ahí debemos debemos ponernos al día con ese consejo y la propuesta y aprovecho para adelantarla Evo y Daniel es que en la cumbre vamos a recordar pueblo venezolano pueblo nicaragüense pueblo boliviano pueblo de América Latina que el ALBA la alianza bolivariana cada día se fortalecerá más y tenemos la cumbre extraordinaria aquí en Caracas para los próximos 17 y 18 de abril precisamente en vísperas del bicentenario del grito de independencia del 19 de abril y la instalación del primer gobierno venezolano en estas tierras en esa cumbre Daniel y Evo nosotros creemos que deberíamos presentar nuestros movimientos sociales el consejo de movimientos sociales porque el ALBA es el espacio de integración uno de los más sólidos espacios de integración que ha nacido en América Latina en el Caribe a lo largo de toda su historia y nadie tenga duda que el nacimiento del ALBA aceleró también el nacimiento de UNASUR y el nacimiento de UNASUR a su vez junto con el ALBA están cumpliendo Daniel Evo el papel de acelerador de la conformación del bloque del bloque latinoamericano y caribeño ¿no crees tú Daniel? Así es definitivamente y tenemos que hablar realmente de un bloque porque estamos hablando de algo que los pueblos reclaman demandan como algo consistente algo sólido algo firme algo que irrumpa con fuerza para acabar con la pobreza acabar con la miseria e impulsar el desarrollo la solidaridad la complementariedad entre nuestros pueblos la defensa de los intereses comunes esa es la urgencia y ahí está el empuje del ALBA el empuje de UNASUR el empuje del mismo grupo de Río que finalmente están logrando cumplir estamos logrando cumplir con el mandato de nuestros pueblos ese mandato que hace 200 años nos estaban dando los luchadores por la independencia que luchaban no simplemente por salir de la dominación colonial sino también por lograr la unidad de nuestros pueblos así es es el momento para crear ese bloque político en esa dirección vamos esta mañana estábamos en una rueda de prensa y me preguntaban un poco por el tema OEA y la comunidad de estado de América Latina y bueno yo creo Daniel como lo hemos hablado que algún día la OEA desaparecerá pero eso no se decreta eso será producto ¿verdad? del desarrollo del proceso histórico así es es un proceso así es exactamente lo de un momento dejará de ser y lo que tendremos es a la unión de estado latinoamericano y caribeño dialogando con los países del norte tanto aquí en América dialogando también con los europeos es decir dialogando con los diferentes bloques que se han venido conformando y se están conformando en el mundo y con Asia con África y con Asia claro que sí como decía todos los bloques que tenemos ahorita África integrando con África haciendo alianzas con los bloques asiáticos y estableciendo mecanismos de diálogo donde se puedan defender ya nuestros intereses de manera verdaderamente firme y que se logren acuerdos verdaderamente justos entre entre los bloques correcto Bolívar decía hablando de los bloques Bolívar Bolívar planteaba precisamente el pacto americano decía él la creación de un solo cuerpo político para textualmente para negociar en condiciones de igualdad con las otras tres o cuatro partes del mundo era la visión del mundo necesario el mundo pluripolar que mira Daniel vamos a ver que nos dice Evo Morales hay que ver el papel que está jugando Evo Morales así como el papel que tú has jugado y sigue jugando en Nicaragua en la Nicaragua bueno del siglo XX la Nicaragua del siglo XXI mira yo conocí a Evo Morales cuando era diputado joven líder y luego fíjate donde va Evo con el pueblo de Bolivia el levantamiento del pueblo boliviano bueno es el levantamiento del corazón de América del Sur por eso hay que cuidar tanto la revolución boliviana y apoyar tanto esa revolución sandinista en Nicaragua esa revolución boliviana de ahí la importancia de la alianza bolivariana y de nuestra hermandad y esta solidaridad que ha nacido bueno con la amistad perfecta es la amistad como decía Simón Rodríguez del afecto la amistad espiritual y la amistad intelectual que nos dice Evo Morales Ayma desde La Paz no muy contento de escuchar usted y los comentarios del compañero hermano comandante Ortega Bolivia y Latinoamérica Venezuela los pueblos de este continente viven procesos importantes revoluciones basados en la democracia somatinos o subordinados a sus pueblos y eso es irreversible si bien la lucha de los pueblos durante la lucha por la independencia por las repúblicas es una lucha antiimperialista después hace 200 años que se fundaron las repúblicas gracias a nuestros libertadores indígenas mestizos como Simón Bolívar como José Antonio Sucre en Bolivia Tupac Catari Bartolín Asís de tanto los líderes indígenas esa lucha continúa por la verdadera liberación de nuestros pueblos en esa liberación de los pueblos se gestan nuevos instituciones nuevos organismos para acompañar la lucha de los movimientos sociales pero qué lindo es recordar la lucha del pueblo cubano el compañero Fidel Fidel ya es un líder histórico el imperio la derecha digan lo que digan sin y de él no se escribe la historia del mundo y como usted como nuevos presidentes en Ecuador en Nicaragua seguirán viendo nuevos presidentes el producto de la lucha de los pueblos las fuerzas sociales los más discriminados los más humillados en Bolivia los más odiados despreciados que es el movimiento indígena campesina y esa lucha ya es imparable Estados Unidos el imperio intenta acabar con nuestros gobiernos pero no lo puede y ¿qué pretextos no te le dan para querer rehabilitar así como usted comandante enfrentó las guerras las batallas económicas batallas de de eliminación física golpes de estado agresiones desde Bolivia desde algunos miembros de la derecha yo me acuerdo hace dos años atrás ustedes trataban algunos derechosos de Bolivia el macaco mayor yo era el macaco menor pero esos macacos vamos ganando las elecciones ya no hay interés digan lo que digan y últimamente ya van desapareciendo estos grupos pero también a mí se está importante servir a nuestros pueblos escuchar escuchar a nuestros pueblos y la derecha por supuesto seguirá 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 intentando inventando alguna chismosería alguna calumnia alguna ofensa alguna provocación yo me acuerdo una vez usted me dije me dijiste que Evo cuídese saben provocar no entere la provocación yo no entendía todavía el primer año el segundo año de mi gobierno muchas gracias presidente por esas recomendaciones por las elecciones es verdad estamos al fuego de la derecha a veces me callo no escucho ni quiero escuchar ni quiero responder tal vez es importante aclarar las mentiras con lo que no siempre nos acusan pero el pueblo sabe y sobre todo nuestros pueblos son antinfernalistas lo que pasó hace dos tres días atrás en Cancún México que por primera vez después de doscientos años los latinoamericanos y los caribeos nos damos cuenta que somos importantes y nosotros podemos resolver nuestros problemas sin un patrón sin la intervención de Estados Unidos en este nuevo movimiento un nuevo organismo que se llamara Comunidad Latinoamérica y del Caribe o sea la organización unión es un interés lo importante es que todos los latinoamericanos presidentes gobiernos más los caribeños estén organizados para que nosotros mismos podamos resolver si tenemos algunos problemas aunque soportamos una intromisión a gente del imperio que quieren perjudicar esta clase de eventos es lo de menos siempre enviarán Estados Unidos a sus agentes para confundir para tal vez no avanzar en esta en esta en estas reivindicaciones es otra forma de revolución tal vez sin hablar de Estados Unidos nos organizamos como presidentes aunque nuestros pueblos siempre están organizados siempre están unidos pero lo más importante es como acompañar esa lucha a nuestros pueblos eso es lo que vive el pueblo boliviano el pueblo latinoamericano yo estoy convencido con las reflexiones que hacemos por ejemplo sobre la madre tierra sobre el capitalismo aquí hay dos caminos triunfa el capitalismo o triunfa el derecho a la madre tierra que triunfa el capitalismo pues eso es una una es una misión de toda la humanidad por supuesto no hay muchas luchas para que triunfa el derecho a la madre tierra para defender a la humanidad por tanto esta lucha por la madre tierra que es defensa de la vida defensa de la humanidad triunfa la frente al capitalismo estamos convencidos y el pueblo va convenciéndose de estas luchas nuestras luchas luchas que vienen en los momentos sociales luchas de gobierno luchas de presidentes ya tantas amenazas amedrentamientos habrán y ahí también yo aprendí bastante de usted presidente cuando me decía cuídese cuídese a veces solo su preocupación muchas gracias por compartir nuestro sufrimiento nuestra lucha el año pasado ante el año pasado especialmente cuando es una remitida gracias a los momentos sociales ganamos triunfamos de esa lucha y ahora servir a nuestros pueblos garantizando la independencia la segunda independencia pero una verdadera liberación de Latinoamérica y del Caribe gracias Evo y te sigo diciendo cuídate Evo seguimos diciendo cuídate y que Dios te ilumine y te acompañe mira recuerda Evo que tenemos pendiente Nicolás que lo estoy viendo por aquí coordinar la fecha de la visita de Evo porque hemos acordado hacer unas reuniones trilaterales con las comisiones de alto nivel Evo como está comenzando un nuevo periodo de gobierno por cierto que Fidel me hacía comentario acerca de bueno de la fuerza con que comienza Evo su nuevo periodo de gobierno y además bueno las designaciones de nuevas ministras ministros gente joven gente muy dinámica por allá conocimos a la ministra de justicia en Cancún que andaba contigo pero bueno que no pase mucho tiempo pido yo Nicolás no ruego a ti Evo acuérdate es lo bilateral para seguir fortaleciendo la alianza energética petroquímica petrolera alimentaria seguir lanzando el comercio incrementando el comercio el comercio justo ¿no? el tratado de ALBA y TCP bueno y la alianza política el tema de la defensa la soberanía el tema de la lucha conjunta contra el narcotráfico y el tema de la conformación ahora de la comunidad de estados de América Latina y el Caribe y pronto tenemos que ir a Managua en Nicolás a Daniel que tenemos también la cita nuestra trimestral pendiente que no sigan pasando claro evaluar todos los proyectos sociales económicos de cooperación hace poco formamos Daniel recuerdo la empresa maderera del ALBA para comenzar a explotar eso comenzaría ya Daniel aquel yo recuerdo que tú me contaste que un huracán pasó aquel huracán el huracán el huracán Félix que afectó mucho la zona del Caribe al norte del Caribe donde está la población miquita y tumbó muchos sardos y hay alguna población descendiente también y una zona muy devastada y ahí tenemos la madera todavía está saliendo algo de madera pero todavía tenemos mucha madera tirada hay que rescatarla que no se vaya a perder ahora creo que creo que se aprobó el proyecto y una empresa conjunta para explotar esa madera porque el huracán tumbó no se cuenta bueno árboles de gran tamaño están ahí se van a perder hay que explotar esa madera rápido ¿no? así es así es pasaríamos años y no terminamos de sacarlo todavía viste de lo que está de la cantidad de madera que está tirada pero se está cerrando un poco ahorita y estamos terminando de completar el plan para entrar ya con el proyecto que estamos trabajando con el ALBA para la extracción de madera correcto y lo mismo el plan lechero el plan ganadero ajá todas aquellas plantas de procesamiento de leche bueno y todos esos proyectos gracias por toda la colaboración que ustedes nos están dando Daniel sobre todo en el tema de recuperación del rebaño de la venezolana todo ese apoyo el tema de la policía nacional que ustedes tienen una policía de una gran experiencia Nicaragua es un país de mucha importancia además de su tradición histórica antiimperialista sandino y toda esa lucha bueno Nicaragua podemos decir que es el corazón geográfico geopolítico de Centroamérica como Bolivia es el corazón geopolítico de Sudamérica y Venezuela está allí compartiendo la fachada caribeña la fachada atlántica la fachada andina la fachada amazónica es la geopolítica como tú bien sabes Daniel claro claro ahora la geopolítica si se fortalece totalmente con esta comunidad de estados de América Latina y del Caribe desde el río Bravo hasta las Malvinas que son latinoamericanas y caribeñas Bravo hasta la Malvinas claro acabamos de hablar con la presidenta Cristina hace unos minutos si por aquí mismo tú sabes que estamos lanzando la radio del sur ojalá que podamos llegar a toda Nicaragua a todo el territorio nicaragüense están transmitiendo allá en Nicaragua por por una varias emisoras ¿no? si varias emisoras y también también en Bolivia y por la televisión también estamos transmitiendo ah también están transmitiendo por televisión ah si por televisión también yo yo me encuentro todavía en la tierra de los mayas ¿me escuchas? si te escucho entonces nosotros íbamos saliendo hoy pero como nos hablaron de la porque estamos viendo unos amigos estamos viendo reuniéndonos con unos amigos pero como nos hablaron de la de la entrevista esta y íbamos volando la hora de la entrevista entonces decidimos aguantar porque mañana tenemos el 25 el 32 aniversario de la insurrección de Monibó que la vamos a conmemorar en Masaya nosotros este el día de mañana ah entiendo entiendo la población indígena que se reveló hace 32 años en Monibó eso está muy cerca de Managua en Masaya Masaya un aplauso le estamos dando a los indígenas de Nicaragua y a todos los indígenas los pueblos indígenas de nuestra América bueno Daniel por favor le da un abrazo un beso a Rosario a la familia a todo el equipo de trabajo que tengan un feliz retorno y mañana por favor un saludo de parte de todos nosotros los venezolanos y venezolanas y también seguro que de los bolivianos y bolivianas allá en Masaya a los pueblos indígenas de Centroamérica Nicaragua y a todo el pueblo de Sandino gracias hermano gracias un abrazo un abrazo para el pueblo bolivariano ese pueblo valiente combativo solidario que está liberando esta gran batalla porque indiscutiblemente la batalla que hoy libra Venezuela es la batalla por la unidad y la liberación de nuestro pueblo ahí está centrada la gran batalla yo diría que ahí están concentradas todas las fuerzas es claro que tenemos muchos frentes de lucha pero el principal frente de lucha está ahí y evo lógicamente liberando la batalla ahí en Bolivia y Correa en Ecuador y Lula en Brasil cada quien en su trinchera pues estamos claros que los enemigos de la unidad los enemigos de la unidad de nuestros pueblos apuntan apuntan a destruir su unidad tratando de golpear a la revolución bolivariana porque saben que la revolución bolivariana hoy por hoy es el alma de los pueblos latinoamericanos y caribeños y que tu conducción tu liderazgo querido hermano comandante presidente Hugo Chávez es debido a muerte en esta batalla que hoy estamos liberando que viva la revolución bolivariana que viva y que viva la revolución sandinista y Nicaragua hermano gracias Daniel un aplauso grande hasta la vista hasta la victoria siempre hasta la victoria siempre venceremos venceremos bueno Daniel gracias por ese contacto va retornando a Managua si si gracias hermano bueno hasta la vista hermano bueno hermano gracias Evo estas ahí todavía si escuchando la intervención del compañero Ortega bueno y como esta el clima ya que hora es ahorita en La Paz en Bolivia en este momento es ocho de la noche ocho de la noche tú estás ahorita en este momento Evo está en este momento a tres mil y pico de metros sobre el nivel del mar como está la temperatura ya ahorita en La Paz a esta hora debe estar en este momento trece grados me informan trece grados voy a dar un tubazo aquí por esta voy a tocar la marimba se casa Evo Morales mentira no se casa nada yo estoy casado comandante ¿eh? ¿cómo? ya estoy casado estás casado con la patria con Bolivia con Bolivia eso con Bolivia bueno Evo cuídate mucho viejo a lo mejor tú vas a ir a la posesión de bueno nosotros por aquí no podemos decir no podemos darle datos a nuestros amigos entre comillas a lo mejor nos vemos en las próximas horas no sé en los próximos días no sé pero de todos modos cuídate Evo y vamos a fijar la fecha de tu viaje para acá con el equipo de ministros y y seguir impulsando los proyectos mira el petroquímico Evo es muy importante como tú sabes el proyecto de la explotación petrolera gasífera el desarrollo de allá del mutún de la explotación del acero del hierro el acero el de la el de Uyuni las salinas de Uyuni una de las reservas más grandes del mundo ¿cómo se llama de este material? el litio el litio el litio todo esos proyectos el proyecto agrícola el proyecto las misiones sociales todo esto tenemos que seguirlo impulsando tú sabes sí hermano muchísimas gracias por su llamada por este contacto por esta gran entrevista y felicitarle la apertura de una de otro medio de comunicación como es la de Uyuni el sur estábamos siempre conversando y quiero aprovechar esta oportunidad compañero presidente agradecer toda su cooperación tan humilde incondicional con el pueblo boliviano pero siempre también he vivido cooperaciones de Venezuela por razones históricas yo sentí que el pueblo venezolano siente de Bolívar con Sucre nuestros libertadores usted ha podido ver cuando visita a Bolivia en Palacio en este momento que me vecina a mi derecha está Simón Bolívar a mi izquierda José Antonio Sucre en el Parlamento por ese gran sentimiento del pueblo venezolano porque Bolivia lleva el nombre de Bolívar solo hay una pequeña diferencia antes la cooperación era a la gente pudiente ahora la cooperación de Venezuela de su presidencia pues llega a la gente pobre ese nos alienta bastante por eso agradecer al nombre del pueblo boliviano por esa cooperación incondicional con el pueblo boliviano reconocemos el esfuerzo que hace usted su gobierno el pueblo venezolano por este por este pasado histórico sin embargo es imposible alcanzar la lucha de Simón Bolívar la lucha de Tupac Catari estamos acá para continuar luchando por nuestros pueblos buscando la igualdad defendiendo la dignidad nuestra soberanía aunque el imperio intente cercarnos militarmente intente traernos conflictos internos como es la nueva política del señor Obama pero el pueblo es tan sabio nuestras fuerzas sociales están convencidos que es importante defender este proceso devolucionario democrático y cultural en Bolivia por eso presidente agradecer por toda cooperación no solamente por la cooperación sino por su orientación permanente esa recomendación tan sabias y tan espontánea tan natural que me ayudó bastante como también del Fidel ahora de otros presidentes como de Lula antes el compañero Kirchner cuando empezaba como presidente este 5 días para mí para mi pueblo para mi gobierno boliviano y por eso continuaremos trabajando por la unidad de la prioridad en el Caribe también por la igualdad por la dignidad de todos nosotros bueno Evo que Dios te bendiga y te cuide hermano fuerte abrazo para ti y para Bolivia que viva Bolivia que viva Evo gracias Evo hasta la victoria siempre Evo Morales gracias hermano que compañero que líder en Evo se concentra muchas cosas como condensadas ahí concentradas ahí en él una sabiduría milenaria una paciencia milenaria y una humildad gigantesca bueno que lo hace grande a él a su pueblo ese pueblo aymara ese pueblo boliviano todo pueblo inca aymara todo todo ese pueblo es un estado plurinacional el estado plurinacional de Bolivia por ahí está Jorge Alvarado su embajador también me dicen que ha llegado se ha sumado al programa el señor Jorge Mazarovich embajador de la república oriental del Uruguay bienvenido también saludamos desde aquí al pueblo uruguayo a su presidente Tabaré Vázquez a su nuevo presidente Pepe Mojica el Pepe el Evo el Pepe el Fidel dijo Evo el Fidel el Evo el Pepe el Daniel el Hugo el Rafael el Eje del Mal así nos llamaban antes ahora no se atreven a llamarnos el Eje del Mal sin embargo nos siguen acusando de que somos populistas de que somos dictadores que estamos lesionando como es erosionando la democracia sigue el imperio atacándonos sigue el imperio yanqui yo le iba a decir a Daniel y a Evo algo que por aquí anoté pero bueno no lo dije con ellos pero lo digo para ellos y para todos no volverán no volverán ahora tenemos que trabajar muy duro para que no vuelvan ni aquí ni allá tenemos que trabajar muy duro para que no vuelvan ni aquí ni allá tenemos que mantener la ofensiva la unidad la unidad de la fuerza patriótica la unidad de la fuerza revolucionaria y el impulso de los movimientos sociales del continente por eso Radio del Sur es un proyecto emblemático estratégico porque es la batalla de las ideas pues el capitalismo y los capitalistas se hicieron de la mayor parte asumieron para sí se apropiaron del espectro de la mayor parte del espectro radioeléctrico en el continente y en el mundo pero hablemos de nuestro continente aquí en Venezuela se adueñaron hay que recordar que el espectro radioeléctrico el espectro a través del cual salen las ondas que llevan esta voz estas voces nuestras o las imágenes por radio televisión ese espectro es de propiedad pública es propiedad de los pueblos solo que expropiaron a los pueblos y bueno se adueñaron de ellos las burguesías en casi todos los países y como defienden con veneno y con garra y con toda la burguesía ese espacio del que se adueñaron ¿para qué? para bombardear a los pueblos bombardearlos de antivalores bombardearlos de capitalismo bombardearlos de mentiras manipularlos como dijo Bolívar para abusar de la credulidad de los pueblos por eso esta batalla es de todos los días y cada día será más intensa no ve que el capitalismo está desesperado no ve que el imperialismo está desesperado y se aferran con todas sus garras ¿no? al tiempo que se les acabó que se les va al espacio que se les reduce al espacio que les queda y tratan de recuperar tiempos perdidos y espacios perdidos ha anunciado una gira por América Latina la secretaria de Estado ojalá que no venga a sembrar cizaña ojalá que no venga a tratar de dividirnos ojalá que no venga a tratar de o a comenzar a tratar de sabotear la próxima cumbre de Caracas la primera gran cumbre de la comunidad de Estado de América Latina y el Caribe si lo hiciera estamos seguros que fracasaría fracasaría ¿no? bueno iba a decir algo que era esto cuando Daniel reflexionaba y Evo también sobre la importancia esto último que decía Daniel de la lucha en Venezuela la lucha en Nicaragua la lucha en Bolivia en Ecuador etcétera el imperio estaba recordando estaba recordando a Mao Zedong cuando él reflexiona sobre el imperio y aquella figura magistral que él usa del tigre de papel y eso es lo que va a terminar siendo el imperio yanqui un gran tigre gigantesco tigre de papel y nosotros estamos obligados a ser pequeños tigres de acero tigres de acero no podrá el imperio con nosotros pero tenemos que fortalecer los tigres de acero que son nuestros pueblos que son nuestros gobiernos que son nuestras instituciones nuestra revolución bolivariana movimientos los movimientos de cambio los movimientos sociales yo insisto en eso movimientos sociales deben llenar de contenido social popular deben llenar de frenesí popular este este mecanismo la alianza bolivariana la comunidad de estados de américa latina y del caribe bueno petro sur nicolás estaba estaba hablando yo en algún pasillo alguna reunión de esas informales allá en cancún con algunos primeros ministros del caribe que se me acercaron y centroamérica pidiéndome o sugiriéndome que convoquemos a una cumbre de petro caribe yo creo que es muy oportuno muy oportuno hay algunos países incluso que han solicitado ingresar a petro caribe habrá que evaluarlos verdad para seguir fortaleciendo ese espacio también tenemos petro sur ahí están los países petroleros de sur américa los países energéticos gasíferos ecuador bolivia venezuela que producen petróleo argentina también produce petróleo produce gas brasil petro sur hay que seguir trillando porque esas son como héctor tú que eres ingeniero ahí está héctor mavaro el ministro de educación universitaria son los instrumentos que van conformando que deben ir conformando un cuerpo un cuerpo físico cuerpo físico no solo un cuerpo cuerpo de idea hay que pasar de las ideas a lo concreto a lo físico a lo real como decía carlos marx la ideología solo se convertirá en fuerza física cuando se apodere de las masas igual las ideas pues los proyectos verdad de articulación por eso rayos del sur es uno de esos proyectos para la integración verdadera la unión la unión sustantiva concreta física real que sea para siempre que sea permanente que sea perpetua entonces estos proyectos de petro sur petro caribe la alianza alimentaria las empresas gran nacionales ve lo que decía Daniel hay que acelerar porque la empresa del ALBA maderera del ALBA quedó con la responsabilidad de ayudar a Nicaragua porque Nicaragua no tiene como no tiene recurso propio pues en este momento para explotar esa madera y se va a perder cada día que pase y sobre todo cuando vengan las lluvias la madera se va a ir dañando son muchos árboles que tumbó el huracán y es un crimen permitir que se pierda esa madera no sé cuántos son miles y miles de metros cúbicos entonces el ALBA se comprometió a ir allá bueno a explotar de manera racional esa madera y también a resembrar los bosques hay que resembrar el bosque ¿verdad? pero sería un crimen permitir que se pierda cuánta madera falta en la propia Nicaragua cuánta madera falta en Haití por ejemplo cuánta madera le falta a nuestros pueblos hay que ir a esos proyectos el tema del hierro allá de Bolivia que tiene una reserva muy grande de hierro y algunas empresas internacionales parece que se habían comprometido a llevar recursos y no han llevado ni un centavo nada para comenzar a explotar ese hierro bueno el ALBA entonces la alianza bolivariana hay que buscar los recursos la tecnología los países aliados países aliados empresas grandes de países aliados de China de Asia de Rusia la visita del amigo por fin está confirmada Nicolás todavía no correcto sorpresa no digamos nada bueno entonces contacto por aquí contacto por allá Radio del Sur vamos a hacer a oír un micro hay unas son las 19 y 48 cuánto tiempo llevamos ya dos horas ya María dónde está María 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 dice que vamos a terminar a las 6 de la mañana cuánto una hora 34 minutos una hora 34 minutos se van a sorprender que esto no va a ser largo Radio del Sur bueno miren hay un micro me informa la ministra Blanca que hay un micro de salutaciones de un grupo de compañeros de varias partes de nuestra América que saludan han grabado una salutación a este acto al nacimiento de Radio del Sur bueno y a Radio del Sur a todos sus trabajadores trabajadoras todo el equipo que ha hecho posible el equipo humano que ha hecho posible el nacimiento de Radio del Sur ahí está Elena Salcedo dónde está Elena vamos a ver Elena si nos dice algo que nos explique un poco nos explique antes de oír las salutaciones grabadas en un micro Elena Salcedo un aplauso a ella la negra Elena a ver Elena no hay una silla por ahí por favor primero tengo que echarles un cuentico me da pena que tú estés de pie ellos sentados eso puede bajar ahí verdad vamos a ver Elena Salcedo ¿ya la aplaudieron? otro aplauso pues para la negra Elena viceministra ahora ¿no? ahora con esta nueva con esta nueva responsabilidad hace aproximadamente dos años me llamó el presidente recuerdo que era ya va vamos a recordarle también esta anécdota al presidente Chávez hace aproximadamente dos años y el presidente me dijo Elena necesitamos llegar a China y yo decía Dios mío bueno entonces inmediatamente yo empecé a darle información al presidente tú dirías que loco es este y seguro que no fue de madrugada y yo le daba explicaciones le decía presidente tenemos la onda corta por Radio Nacional y ¿cuánto tiempo? me pregunta él yo le digo bueno aproximadamente un año Elena ¿tú sabes con quién estás hablando? entonces bueno yo aterricé por supuesto inmediatamente y dije hay que dar respuesta inmediatamente y me fui con los compañeros de la dirección de ingeniería otro grupo de compañeros que tenían mucha más experiencia por supuesto en radio y dijimos la vía es la creación de la radio del sur porque esto es un grupo de emisoras que se van tejiendo se van enlazando por distintos países la señal llega a un país y es mucho más rápido de inmediatamente enlazarse y el objetivo además que nos planteamos es no solamente cubrir las zonas urbanas sino fundamentalmente las zonas rurales y esa es la orientación que tiene esta emisora presidente y todas las personas que nos están escuchando en este momento para lograr ese objetivo de crear un medio que algunas personas también nos señalan no es un medio alternativo es un medio originario porque es el que combate esa gran mediática que está a través de los medios de comunicación y eso es lo que nos estamos planteando este enlace de emisoras donde no solamente es el continente latinoamericano sino el continente africano cuyo viceministro para África nos ha dado un gran apoyo el compañero Reinaldo Bolívar por supuesto que la cancillería también de la república Nicolás Maduro hemos tenido un gran apoyo por parte de este grupo de compañeros de entender la importancia que tiene la radio y la importancia de enlazarse para que esa información veraz realmente pueda ser compartida y puedan intervenir además los sectores sociales los distintos movimientos que están en los diversos países que ahora cada vez están sintiendo la necesidad de tener la voz de los pueblos la voz de los pueblos bueno nació Radio del Sur seguramente que yo te llamé fue una madrugada no recuerdo a que hora fue que yo te llamé pero yo estilo de llamar mucho de madrugada después de medianoche tal pero si siempre tuvimos esta idea siempre tuvimos esta idea y además el ALBA la asumió la alianza bolivariana Radio del Sur porque además la radio penetra mucho más que la televisión tiene menos complejidad tecnológica menos requerimiento científico técnico menos requerimiento financiero es más fácil pues ¿no? y pero y de un impacto muy grande Elena tendremos idea de cuántas personas oyen aproximadamente ¿no? y diariamente a Radio del Sur ¿cuántas personas nos estarán oyendo ahorita? fíjese nosotros estamos no solamente acá en Venezuela con poquitas señales que tenemos poquitos diales que tenemos sino también en otros países donde las emisoras de los países emisoras nacionales ¿no? de los diversos gobiernos se han incorporado emisoras privadas ¿no? pareciera mentira pero también han tenido el interés porque tienen un comportamiento bien respetuoso para con los pueblos y les importa estar participando en esta red de emisoras de la misma manera hay un grupo de medios alternativos y comunitarios y hay muchos compañeros también aquí presentes presidente ah de los medios alternativos los medios comunitarios allá está un compañero levantando alguna carpeta a ver ¿qué nos dice? ese es un medio comunitario Teretere ¿ah? ese es Teretere sí Teretere Teretere ¿qué nos dice Teretere? ¿están transmitiendo ahorita Teretere? a ver allá está un micrófono por favor ¿qué nos dice Teretere? eh muy buenas noches comandante contento de esta gran emisora que ha venido a golpear a los que malinforman y han dado el veneno a esas personas que aún no han podido rescatar la veracidad y ver la verdad que en cada medio alternativo comunitario hemos estado llevando con mucha fuerza con mucho empuje pero con honestidad y honradez aquí tenemos el Teretere número 104 que habla sobre los incendios allá en Guatire y perdón y dice así cuando el el verde monte se hace cenizas eso es en la parte de Guatire samurito hoy día estamos combatiendo esos incendios y en la contraportada estamos haciendo una señal sobre la la problema de energía el agua todos los medios aquí que se encuentran inscritos para combatir ese problema del agua la luz y el ahorro en Guatire estamos haciendo una gran campaña tanto verbal y escrita también a nivel de radio disculpe que me pegué un poco pero bueno pero hacemos el trabajo hacemos el radio BEMBA en la escuela en radio nacional yo llevo allá el periódico a BTV y a otros canales que están con la verdad y el proceso acá adentro con la verdad y con el proceso si como te llamas tu compañero mi nombre es Carlos José González de allá de Guatire y arrancamos con el año bicentenario aquí se puede ver de hecho aparece usted cuando la rebelión militar del del 2 del 4 de febrero del año 2000 del 92 perdón mi comandante si son los negros pero bueno todo esto son son experiencias que la cual vamos a ir llenando y cada vez con esta radio del sur vamos a aprender mucho más y a tener la vitalidad de ir a donde querramos y llevar toda la verdad quiero que usted reciba este periódico y unos libros que estamos haciendo allá en Guatire artesanal que le hablé hace vaya por favor bien recójalo blanco me lo pasan bueno Carlos muchas gracias bueno estamos la hora muchas gracias por el obsequio por la intervención y saludamos al periódico Teretere y a todo el pueblo allá de Guatire y al pueblo de Miranda hay que ver lo importante que es el papel de los medios de comunicación populares digamos los alternativos ¿no? alternativos bueno que antes eran perseguidos ¿no? con los gobiernos claro de la burguesía eran perseguidos eran negados aquí hay un libro vamos a ver que se llama socialismo como urgencia ética vamos a ver si lo abrimos por acá Leopoldo Cook socialismo como urgencia ética colección de ensayos Cecilio Acosta sistema nacional de imprentas regionales del estado Miranda cultura misión socialista fundación el perro y la rana correcto y aquí está bases para el socialismo Leopoldo Cook socialismo contra capitalismo estos libritos voy a llamarlos libritos por el tamaño y por la ¿cómo se llama? por la la forma ¿no? pero son grandes libros pero son primero digeribles con mayor facilidad se pueden difundir mejor pueden pueden correr de mano en mano también hay que sacar folletos tipo tabloide y aquí está Teretere Teretere premio nacional de periodismo 2005 vamos a darle un aplauso a premio nacional de periodismo Teretere con sabor a pueblo circula en Guarena Guatire y Araira y también premio nacional del libro 2008 año 10 número 104 Teretere esto es maravilloso ¿eh? maravilloso muy constante ¿no? hay que apoyarlo hay que apoyarlo en todo lo que el gobierno deba apoyar el gobierno nacional el gobierno local en Miranda lamentablemente no tenemos gobierno estadal bolivariano pero volveremos a tenerlo ¿verdad? y los gobiernos municipales las alcaldías aquí está por cierto hablando de periódicos me ha dejado este deal este ejemplar de este periódico brasileño Brasil de fato una visión popular de Brasil y del mundo San Pablo este es un semanario brasileño de mucha calidad mucha calidad mucha profundidad y compromiso popular compromiso político también tenemos acá me lo dio ahora después de la rueda de prensa estuve hablando con Eva Gollinger el correo del Orinoco será lanzado pronto ya para que sea una edición permanente son primeros ejemplares de una edición número o mejor dicho un número cero pero ya van cuatro números cero porque se está probando A New Union for Latin America and the Caribbean esta es la edición en inglés para que corra por el Caribe anglófono para que lo lean lo puedan leer los pueblos del Caribe anglófono desde Guyana hasta Islas Vírgenes pasando por todo ese Caribe Jamaica hay que sacar una edición también en francés y en los idiomas caribeños en portugués también está saliendo ya va a salir en portugués tiene que correr por África el correo del Orinoco también ahí está Bolívar Reynaldo Bolívar la palabra escrita la palabra hablada la imagen la imagen entonces parte de la batalla de la gran batalla vamos a recordar acerca de la importancia de esta batalla mediática batalla comunicacional batalla de las ideas dice Fidel a aquello que plantea Noam Chomsky en aquel libro que yo una vez mostré por allá en Naciones Unidas hegemonía o supervivencia y Chomsky habla allí de las dos grandes superpotencias mundiales una Estados Unidos la otra la opinión pública mundial necesitamos levantar esa gran superpotencia mundial la opinión pública la conciencia de los pueblos del mundo del continente americano todos todos los pueblos incluyendo el pueblo de los Estados Unidos porque el imperialismo le tiene miedo a la opinión pública le tiene miedo las burguesías y el estado burgués le tiene miedo a la opinión pública a la verdad a que los pueblos sepan la verdad y por eso no ahorran esfuerzo alguno para desfigurar la verdad para invertir el mundo como dice Galeano el mundo al revés entonces los que estamos luchando por la democracia verdadera nos llaman tiranos y a los que a los tiranos los llaman demócratas a los que queremos paz nos llaman bueno violentos y a los que bombardean mundos enteros los llaman bueno el modelo de democracia te das cuenta te das cuenta y logran muchas veces invertir el mundo solo que el mundo se mueve y está ubicando ubicándose en su exacta dimensión y Radio del Sur contribuye y va a contribuir mucho en esa dirección bueno Elena vamos a ver ahora el el micro este de salutaciones donde está el micro lo tenemos ah perdón tenemos una llamada telefónica desde aquí mismo desde aquí del centro Simón Bolívar aquí mismo en la plaza Bolívar perdón perdón es desde allá desde Angola desde Angola en el corazón de África el jefe de información de Radio Nacional de Angola africano neto y él habla español africano neto ¿cómo estás africano? bueno estoy bien presidente Hugo Chávez ¿usted cómo está? muy feliz aquí lanzando Radio del Sur ¿y tú dónde te encuentras en este momento africano? sí señor me encuentro aquí en la Radio Nacional de Angola en los estudios centrales en Luanda y es con mucho gusto que le de algo en Luanda un aplauso más fuerte pues para el pueblo angolano y para Radio Nacional de Angola africano neto tiene 15 años ahí en la radio es una empresa pública de radiodifusión con cobertura nacional transmite en portugués y en 12 lenguas nacionales bueno mira ¿y cómo está llegando Radio del Sur al pueblo angolano? ¿qué radio de acción está llegando? ¿cuántas personas pueden oír estas transmisiones africano? bueno en Angola en este momento Angola es un país que tiene cerca de de 3, 14 millones de habitantes y todo el mundo escucha esta radio en onda corta y vía satélite onda corta y vía satélite llegamos vía satélite por internet por internet sí que tenemos estamos llegando a todo el país y más allá a buena parte del continente africano esto por eso que el imperio dice que nosotros somos una amenaza y nos agreden y nos atacan porque a ellos no les interesa ahora le pregunto al presidente dime la radio sur es una radio que tiene una cobertura no solo para para América como también aquí en África ¿qué es lo que los africanos podemos ganar con esta con esta emisora mundial? bien yo en primer lugar creo africano que el hecho de poder interconectarnos y lograr que los pueblos de África el pueblo de Angola y los países y los pueblos africanos oigan nos oigan desde aquí a las voces las voces de los pueblos de Sudamérica de América Latina y del Caribe y viceversa ¿no? como el pueblo venezolano ahora está oyendo tu voz y también bueno me imagino Elena que podrán los pueblos nuestros de acá oír programación africana un programa que viene de Angola somos África es un programa ¿qué? diario no semanal un programa semanal somos Angola entonces imagínate que gran ganancia que el pueblo angolano comience a conocer a Venezuela pero de verdad a las 3 de la tarde en la medida Bolivia y pueda oír no solo al presidente de Bolivia al de Venezuela al de Nicaragua a la presidenta argentina sino bueno al pueblo venezolano al pueblo boliviano oír nuestras realidades saber directamente de nuestras luchas de nuestras ideas de nuestras concepciones del mundo y viceversa pues gana mucho el pueblo venezolano de África gana mucho el pueblo angolano conociendo a la América Latina y al Caribe y sobre ese conocimiento africano es que podemos nosotros ir construyendo esa poderosa fuerza que se llama la conciencia y de esa poderosa fuerza que se llama la conciencia con ella como concreto como más bien como sí como 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 material como material de construcción podremos ir haciendo realidad la integración el acercamiento la unión entre entre África y América Latina porque somos dos continentes hermanos si no hay conciencia no habrá nada hacia el futuro yo creo que esa es africano para responder tu pregunta la primera gran ganancia de nuestro pueblo a través de este proyecto Radio del Sur ¿tú qué opinas? a ver si le pregunto al presidente sabemos que el presidente había hecho una visita de estado aquí en Angola y fue referido por su homólogo el presidente José Eduardo dos Santos que recuerdo usted conserva de esta visita a Angola recuerdo con mucho afecto esa visita la forma como nos recibió el pueblo angolano con mucho amor mucho cariño mucho júbilo y luego bueno las conversaciones con el presidente dos santos y el perfilar proyectos conjuntos debe saber Venezuela por ejemplo el pueblo venezolano debe saber que Angola es uno de los países africanos con mayores reservas de petróleo y también de gas de hidrocarburos y por lo tanto ahí hay un un potencial de trabajo conjunto ¿verdad? de nuestras empresas petroleras ya hemos avanzado en esa dirección han ido comisiones han venido comisiones también hablamos de proyectos de cooperación en el área de los alimentos de la ciencia la tecnología bueno recuerdo con mucho cariño ese nuestro primer viaje por ese gran país por Angola hermano presidente Chávez nosotros los angolanos le guardamos buenos recuerdos de Cuba porque miles miles de angolanos se han formado en Cuba ¿qué disposiciones hay ahí en Venezuela por ejemplo para la formación de jóvenes angolanos? nosotros estamos siempre dispuestos a abrir esos canales de intercambio de cooperación en educación de hecho tenemos unos primeros logros por ejemplo en la escuela latinoamericana de medicina aquí en Caracas donde ya tenemos un grupo de jóvenes africanos haciendo estudios de medicina aquí en Venezuela y también en otras áreas en otras áreas de varias universidades en las misiones educativas y eso forma parte mira de una de las líneas centrales de algo que ahora con tus preguntas tú me recuerdas africano neto Nicolás ese es otro compromiso que nosotros hemos asumido cada día el compromiso nuestro no hace sino crecer nosotros tenemos el compromiso de organizar de preparar y de crear junto con los gobiernos y pueblos de América Latina y el Caribe la comunidad de Estado CELAC para el próximo 5 de julio sino que hemos recibido la gigantesca responsabilidad Venezuela la secretaría permanente de algo mucho más ambicioso un proyecto mucho más de mucho más alcance pues la unión de África con Sudamérica ASA recordemos la cumbre que hubo Margarita el año pasado y el compromiso asumido y eso fue una decisión sabemos aquí a través de la misión diplomática de Venezuela aquí en Angola nos informó el señor Jesús Chucho García jefe de la misión diplomática de Venezuela en Angola informó a Radio Nacional que el día 15 de abril saldrán 15 de callos angolanos para Venezuela para estudiar medicina en Venezuela eso es un orgullo para nosotros y para Venezuela fuerte sí agradezco mucho que me hayas recordado esa información me la hayas precisado y van a seguir viniendo no solo de Angola sino de muchos otros países de África porque estamos empeñados en unirnos y Venezuela tiene que cumplir con esa tarea puede ser como engranaje vanguardia de los procesos unitarios por eso es muy importante Nicolás decía yo hablando con el canciller aquí Neto que lo tengo al frente el tema de la instalación de la secretaría permanente es bien sabido que hemos designado a nuestro embajador hasta ahora embajador en París Jesús Pérez nuestro fue canciller de la república ex canciller ex ministro del ambiente un hombre con una gran experiencia lo hemos designado secretario general del ASA es decir la alianza África Suramérica y esa secretaría permanente estará en Venezuela así que eso es parte de la responsabilidad que hemos asumido los venezolanos y venezolanas es una responsabilidad de todo el pueblo venezolano no solo del gobierno no solo del gobierno de la juventud bueno perdón africano neto a través de radio nacional de angola saludamos al pueblo angolano al gobierno angolano al presidente dos santos y a ti de manera especial nuestro agradecimiento por este contacto muchas gracias presidente les deseo salud y un gran trabajo en el pro de los pueblos del sur muy bien africano neto un aplauso pues y un saludo para el pueblo africano neto los pueblos del sur la integración del sur con el sur a américa latina y el caribe a áfrica asia es allí el mundo del sur tenemos que acercarnos como como dice cada fin tenemos que llenar los espacios que están vacíos radio del sur está llenando espacios vacíos a través de las ondas elcianas pero hay que llenarlos también a través de de que de líneas aéreas líneas de navegación marítima convenios de cooperación energético cables submarinos es llenar bueno el mundo del sur para interconectarlo tú te pones a ver un mapa que cada fin me mostraba allá en trípoli y lo trajo para acá cuando vino a margarita él tiene un mapa donde aparecen señaladas todas las rutas aéreas sobre el mapa no graficadas pues las rutas aéreas las rutas marítimas los cables submarinos que hay en el mundo bueno tú ves el norte del mundo del ecuador hacia arriba el mapa está bueno prácticamente lleno de líneas lleno es decir voy a dibujar aquí así estamos en televisión todavía estamos en televisión el norte del mundo está lleno de líneas el mapa y en el sur no hay no hay prácticamente ni cables submarinos sur sur ni líneas aéreas sur sur así que tú ves que para venir a américa del sur desde áfrica hay que ir a parís o hay que ir a madrid o hay que ir a miami para venir a caracas de aquí mismo del caribe tienen que ir los compañeros tienen que ir a miami y viceversa pues lo mismo pasa con los países africanos países que son vecinos y resulta que para visitarse tienen que ir allá al norte viajar no sé cuántos miles de kilómetros línea férrea es la integración del sur con el sur bueno muy bueno este contacto con Angola Radio Nacional de Angola vamos a ver ahora sí para ir terminando cuántas horas llevamos ya dos horas radio del sur al aire vamos a ver el micro de salutaciones vamos a oírlo pues adelante soy Marina bien amigos venezolana de televisión a esta hora entonces se lleva a cabo este acto de lanzamiento oficial de la radio del sur un proyecto comunicacional que definitivamente impulsa nuestro país por supuesto por razones televisivas vamos a hacer comentarios a esta hora mientras por la radio se escuchan saludos que se han enviado desde distintas partes del mundo desde donde también se escuchan las voces de la radio del sur me acompaña Verónica Chacón de Radio Nacional de Venezuela bueno Verónica tú que haces radio de verdad explícalo a la gente lo que significa un proyecto como este sí Pedro efectivamente es un proyecto bien ambicioso que ha impulsado como bien lo decías el gobierno bolivariano el gobierno revolucionario emprendido y dirigido por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela sin embargo trasciende las fronteras de nuestro país va más allá y no solamente en América Latina sino que también pues llega a otros continentes del continente africano es importante pues resaltarle a todos los usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión que este proyecto es un rol informativo que pretende unir e interlazar pues la comunicación entre los pueblos de todo el mundo como pueblos hermanos que somos y que ha liderado el presidente de la República Pedro vamos a escuchar y hacer partícipe de estas salutaciones que nos llegan desde distintas partes del mundo felicitando a la radio del sur en Estados Unidos la comunicación es capturado por las grandes cadenas por eso es tan importante que hay una radio del sur que realmente puede romper esas cadenas y hacer llegar a la información verdadera a la gente como sobre lo que está pasando en Honduras sobre lo que está pasando en Colombia con los bases militares y con los cambios profundos económicos que está llevando varios países en América Latina soy Domingo Marileo presidente de la asamblea nacional de la izquierda y soy de Temuco la zona centro-sus de Chile bueno creo que es importante saludar esta radio que se genera con un nuevo programa que por cierto la comunicación hoy día es tan importante para la información masiva lo que requiere la lucha por nuestras reivindicaciones y por los sectores populares y bueno fue mejor ejemplo de saludar también en este calor de la lucha es al presidente compañero Hugo Chávez que lidera digamos un gran sector en América Latina para reivindicar los derechos históricos y legítimos de nuestro pueblo hemos oído las salutaciones de Marina Dos Santos Domingo Marileo Débora James de distintas partes de este mundo y hablando del mundo hay otra llamada otro contacto telefónico y ahora con a ver Estados Unidos Fernando Velázquez periodista responsable del informativo pacífica un programa de noticias en español se transmite en emisoras de varios países latinoamericanos me dicen que la llamada se cayó vamos a esperar a ver en los Estados Unidos Fernando Velázquez fue responsable del primer programa de noticias bilingüe en inglés y español así como enlace en vivo con varias radio emisoras latinoamericanas participa en la radio del sur con el programa Pueblos sin Fronteras que se transmite los días jueves a las 10 am durante 45 minutos a ver tenemos la llamada Fernando tú me oyes ¿dónde estás tú Fernando? Estamos acá en Los Ángeles California Alta California Nuestra Señora Reina de Los Ángeles Alta California ahora conocida como Los Ángeles California en Los Ángeles California vamos a saludar a toda la audiencia a toda tu audiencia y nuestra audiencia nuestra pues audiencia de Radio del Sur allá en Alta California un saludo a toda la audiencia en español y en inglés les digo How are you Míster allá en Los Ángeles ¿qué tal Fernando? ¿cómo están las cosas por California? pues California como muchos estados está al bordo de la bancarrota el neoliberalismo ha llegado a casa hay reducciones hay una crisis presupuestal hay una crisis en la educación están los obreros siendo desalojados de sus viviendas perdiendo sus empleos toda una revoltura porque la prioridad principal del estado a nivel nacional estatal y local está dispuesta diseñada a reforzar las policías los soldados y el armamentismo en los frentes de guerra Dios mío todo eso está pasando en California y eso nomás es una esquinita nomás que por encimita Dios mío bueno que Dios ayude al pueblo de California bueno y ahí no es gobernador este ¿cómo se llama? el actor de cine Terminator Terminator es el gobernador dígame eso vale bueno primero que nada quiero asegurar agradecerle la invitación no sé de qué tanto tiempo disponemos pero queremos primero que nada enviar un saludo a toda la audiencia de Radio del Sur a nuestros hermanos y hermanas conciudadanas del mundo y queremos también recordar de que la radio es el único medio de comunicación que permite a las personas hombres y mujeres hacer una cosa primaria mientras la están escuchando en la televisión el periódico y la revista no lo pueden hacer en la radio sí como decía usted señor presidente anteriormente es un medio fácil de financiar que llega a todas partes y que tenemos que recordar de que unificando criterios y uniendo esfuerzos podemos comunicarnos todos los pueblos de la tierra entre sí sabemos de que los poderosos tratan de controlar de monopolizar los medios de comunicación para crear consenso para crear una opinión pública favorable a sus agresiones y a su opresión y nuestro deber como respuesta como autodefensa legítima es hacer lo contrario defender nuestros derechos a través de en el campo del mercado de las ideas por los medios de comunicación a través de la radio del sur oye Fernando que buena arenga que buena arenga para nuestro pueblo no te están oyendo aquí en Venezuela en Bolivia Nicaragua en Cuba y más abajo en Argentina en África bueno un mensaje que llega al mundo entero y nosotros aprovechamos para bueno subrayar ese mensaje dirigido al pueblo de los Estados Unidos al pueblo de California al pueblo de Los Ángeles el pueblo de Los Ángeles Fernando me imagino que hay una audiencia alta de habla española ahí en Los Ángeles ¿verdad? Los Ángeles tiene la mayor concentración de hispanoparlantes en la Unión Americana la segunda concentración de hispanoparlantes salvadoreños nicaragüenses guatemaltecos y mexicanos afuera de sus países natales y tiene hablan el idioma que es el segundo en la Unión Americana después del inglés tiene la mayor población en los estados más estratégicos más poblados más ricos en la Unión Americana y es hoy por hoy el mexicano méxico americano tiene la mayoría en todas las regiones de la Unión Americana bueno así que fíjense eso es un potencial ser una oportunidad un conjunto de oportunidades que están allí que están allí que llegarle a esos pueblos llegarles con reflexiones con nuestra música nuestras ideas nuestros sentimientos de hermandad y así se lo digo Fernando permíteme a todos los hombres mujeres jóvenes niñas niños a esta hora aquí son las 8 24 minutos de la noche que hora es allá en California Fernando las 4 de la tarde con 54 minutos 4 54 minutos gracias hermano bueno a esta hora aprovecho para hacerle llegar a todo el pueblo californiano al pueblo de los ángeles el saludo respetuoso del pueblo venezolano del gobierno venezolano y por extensión de todos todos nosotros aquí estamos embajadores jóvenes estudiantes trabajadores obreros amas de casa periodistas cultores músicos un saludo del alma del alma porque es del alma de los pueblos del alma de un pueblo que se le llega al alma de otro pueblo de otros pueblos y solo eso podrá asegurarnos la paz en el futuro que podamos convivir en este mundo en paz ya tú decías hace poco nos decías bueno resumen por encimita como dijiste la situación de una quiebra en California y bueno es el capitalismo pues capitalismo llegó a sus límites no hay más allá ya no puede es lo que dice Mesaros Isbam Mesaro lo que ha también desarrollado aquí en Venezuela Jorge Giordani en sus estudios en sus escritos el capitalismo durante mucho tiempo tuvo capacidad para bueno para solventar para sobrevivir para superar sus grandes contradicciones internas pareciera que las condiciones o las capacidades del sistema para regularse a sí mismo ya llegaron a su límite entonces tú ves como en Estados Unidos hay regiones que están quebradas quebradas caotizadas pero claro eso casi eso no lo sabe casi nadie en el mundo eso lo tapan estamos oyendo a Fernando Velázquez hacernos ese resumen de cómo está la vida en California te pido en el campo en el campo de las comunicaciones en lo que va a la radio del sur queremos recordar a toda la audiencia que nos escuche en este momento de que la radio pacífica es miembra activa de la federación nacional de las radios comunitarias que tiene 260 emisoras en la unión americana que van desde unas de 10 vatios dentro de las reservaciones indígenas hasta transmisores gigantes como el nuestro con 112 mil vatios que cubre la mitad del estado más cobrado de la unión americana acá en California pacífica no es la madrina sino es la pionera en términos de lo que es la radio patrocinada por los radio oyentes y es la que de cierta medida marca la pauta a nivel de comunicación distribuye programas de radio a todo lo largo y ancho de la unión americana y pensamos de que en todos los rincones de este gran país podemos vincularnos con las radios de México y del Canadá y el resto de América Latina y el mundo para tener una radio del sur muy pero muy saludable y humildemente ofrezco mis servicios para que podamos lograrlo todos juntos en esta gran competencia en el mundo de las ideas oye Fernando tú eres de dónde Fernando nacido de dónde yo soy mexicano ciudadano mexicano residente en California mexicano bueno como tú sabes estuvimos en Cancún hace poco ahí en la cumbre de Cancún de América Latina y el Caribe mira lo que tú estás planteando Velázquez es algo extraordinariamente grande pues valioso yo estaba pensando aquí sobre la marcha tú sabes ya tenemos aquí más de dos horas en el programa conversamos con yo no sé si tú has estado oyendo el programa no casi todo casi todo bueno entonces que te voy a contar menos menos mal porque ahorramos tiempo fíjate entonces sobre la marcha uno viene haciendo reflexiones así como yo estoy aquí sentado conversando como conversamos con la presidenta argentina con un nieto el número 101 recuperado después de las dictaduras militares tú sabes desaparecieron familias enteras y se perdieron los niños pues se los llevaron se robaron los niños como está ocurriendo en Haití ojalá que eso se detenga aviones llenos de niños para Europa ¿qué es eso? aviones llenos de niños para Estados Unidos ¿cómo va a ser eso así? ¿cómo se puede permitir eso? es un robo de niños tráfico ilegal de niños y de niñas bueno entonces están recuperando apareciendo y volviendo a su familia aquellos nietos aquellos hijos con Daniel Ortega hablamos con África en fin así como estamos nosotros tú y yo Fernando conversando imagínate que y yo quiero Elena Elena Salcedo que la tengo aquí blanca y tú Fernando y todo tu equipo de periodistas y trabajadores trabajadoras hay que disparar la creatividad imagínate que inventemos unos programas en los cuales bueno puede ser hasta todos los días todos los días desde Caracas a Los Ángeles Buenos Aires Los Ángeles Managua La Paz etcétera donde la gente se comunique las madres de aquí con las madres de allá los padres los hijos los estudiantes los trabajadores hablen por aquí programas interactivos y no sólo para conocerse hay que empezar conociéndose intercambiando ideas opiniones sino además luego vienen las ideas para llevar adelante proyectos mira fíjate Fernando fíjate Fernando esta idea tú estás planteando que en California ahora mismo están despidiendo muchos trabajadores ¿verdad? hay trabajadoras ¿no? cierto ¿de qué área por ejemplo? ¿de qué tipo de fábrica de área económica productiva? el área textil se ha desintegrado así como el área de la construcción sobre todo la construcción porque dependía bueno la bolsa de valores tenía una dependencia enorme en la construcción de viviendas porque estaban haciendo unas ventas medio fraudulentas por acá por allá los bancos y estaban atrayendo capital extranjero siendo depositado apostándole al casino de la bolsa de valores pero de fondo estaba la construcción de la vivienda eso se cayó pues se cayó y hace falta muchas viviendas allá para el pueblo en California están echando a la gente fuera porque no puede pagar por las casas los que están desempleados porque otras industrias cerraron no tienen para la renta se están regresando a vivir con sus padres con sus familias correcto ahora fíjate suponte tú como lamentamos en verdad esa situación pero como tú decías es el capitalismo es el salvajismo del capital y del capitalismo tú dices que el sector textil está por el suelo bueno tú sabes que aquí en Venezuela estamos levantando la producción textil progresivamente en Bolivia hay un buen sector textil en Cuba se está levantando por ahí veo al embajador Rogelio Polanco se está levantando poco a poco en medio de muchas dificultades yo quiero decirte Fernando que en Cuba por ejemplo bueno hace años que ya la revolución logró es que derrotar el desempleo y no hay gente abandonada en las calles de Cuba ni niños en la calle ni gente que es sacada de sus viviendas en Venezuela tampoco aún cuando tenemos apenas una década del proyecto revolucionario socialista pero bueno más allá de de esto imagínate que nosotros podamos podamos hacer contacto con parte de esos sectores de la producción textil de California y que hagamos Nicolás el ALBA en California Alianza Bolivariana el ALBA y Tratado de Comercio de los Pueblos porque el ALBA tiene por dentro el Tratado de Comercio de los Pueblos tú Fernando puedes comenzar a llamar por ahí por la emisora pacífica a los pequeños productores que quedaron quebrados por ejemplo textiles que a lo mejor tienen capacidad instalada máquina experiencia conocimiento y a lo mejor los ponemos a hablar con los de aquí de Venezuela los de Bolivia a través de la emisora y a crear proyectos que se puedan complementar a buscar recursos y a crear empresas gran nacionales como lo estamos haciendo nosotros en los países de la alianza bolivariana Nicaragua Venezuela Cuba Bolivia Ecuador Dominica organizar por ejemplo bueno jornadas educativas a través de la radio jornadas educativas de los jóvenes discusiones sobre el tema económico sobre la matemática yo me la paso Fernando hablando de la matemática porque el que no entiende la matemática difícilmente entiende el mundo el movimiento del mundo y resulta que hay generaciones desmatematiquizadas inventé una palabra ahí porque aquí le meten el miedo a los niños con la matemática tú te acuerdas Navarro y además la realidad era cuando yo estudiaba que más de la mitad de los estudiantes de un aula estaban raspados en matemática o pasaban con 10 con 11 apuraditos y resulta que la matemática es elemental para entender el mundo Vitágora dijo Dios escribió el mundo con la matemática la historia la historia la sociedad en fin cruzar informaciones crear conciencia de que el pueblo de los Estados Unidos es hermano del pueblo de Venezuela es hermano del pueblo de América Latina y del Caribe y que tenemos que salvar este mundo juntos de la mano ah Fernando algún comentario que se me ocurrió hacer si adelante bien estaba haciendo los comentarios inspirándome en tus informaciones en tus reflexiones Fernando son ideas que yo dejo para ustedes no los que están al frente de las programaciones programas de intercambio entre los pueblos y que de ahí surjan proyectos proyectos complementarios en lo social las misiones educativas alfabetización por ejemplo Fernando habrá tú crees que haya analfabetas allá en Los Ángeles bastante bastante bueno fíjate en Venezuela habrá que hacer un censo y hacer a lo mejor allá una misión educativa nosotros en Venezuela gracias al apoyo de Cuba derrotamos el analfabetismo hace varios años con un esfuerzo grande en Bolivia también ahora en Ecuador son métodos métodos muy modernos en este caso el método yo si puedo que diseñó la Cuba revolucionaria alfabetización programas de salud en fin lo social la articulación lo económico que es fundamental para la vida también pues la producción producción de alimentos intercambio el programa que nosotros tenemos allá a través de la empresa CITCO la empresa CITCO tiene estaciones de combustible ahí en Los Ángeles ¿verdad Fernando? y a lo mejor tiene por ahí cerca una refinería eso podemos también nosotros utilizarlo como redes de contacto con las comunidades de programas de intercambio de apoyo en fin ¿cuántas cosas podemos hacer con tu ayuda y la ayuda de ustedes en Pacífica Radio Pacífica como ya tú decías enlazada en casi todo el territorio de Estados Unidos ah Fernando bueno lo que queremos decir es de que la red pacífica son cinco emisoras que están ubicadas en Washington DC la capital del país Nueva York Houston San Francisco Los Ángeles tiene su membresía en la Federación Nacional de Radios Comunitarias con 260 miembros como me decía anteriormente y muchas de ellas más de dos terceras partes de ellas usan programación producida por la red Pacífica eso algunos de los programas nacionales de Pacífica tienen corresponsales en otros países y ellos utilizan programación es más el programa que nosotros hacemos en español el informativo Pacífica que antes se llamaba Pueblos y Fronteras que era bilingüe que hacía transmisiones en vivo con otras radios comunitarias de América Latina y el Caribe hoy por hoy la mayoría de las radio emisoras que utilizan nuestro programa es afuera de Pacífica está afuera de la Unión Americana no dentro de Pacífica pero en fin todos nos complementamos en el proceso bueno Fernando muchas gracias por tu información por tu llamada por tus contactos bueno nos despedimos esperando tener contacto nuevamente contigo con ustedes allá en Estados Unidos en California gracias Fernando Fernando Velázquez gracias por la invitación gracias la red pacífica un abrazo para todos un abrazo para ti para todos y todas allá en Estados Unidos en California bueno aquí está también una delegación de la juventud bicentenaria ellos tienen un programa en Radio del Sur todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía Julio Moro Carlos Bello Jender Medallo Francis Irigoyen Sonny Meyerly ahí está juventud bicentenaria vamos muchachos a través de la radio para organizar esas juventudes a ver que nos dice Sonny Meyerly donde está Sonny un saludo comandante de parte de la juventud bicentenaria en este momento que nos estamos organizando de verdad le extendemos a usted un saludo solidario combativo y bueno tenemos esta oportunidad que nos está brindando la radio del sur para expresarnos no solo como grupo que estamos aquí sino como vos somos más de los que estamos aquí más de estos cuatro somos millones somos mucha gente es un espacio para la juventud bicentenaria un espacio que está abierto para la juventud América Latina un espacio bueno ahí está la juventud también de verdad que lo que queremos empezamos la semana que viene es nuestro primer programa queremos invitar a que nos escuchen invitarle a usted a comandante Chávez a que si puede por lo menos una llamada telefónica nos haga en este programa que vamos a estar este miércoles de 11 a 12 del mediodía de verdad el programa está marcado en hablar de todo porque la juventud se caracteriza por estar en todos lados por este ocupar todos los espacios y de verdad bueno queremos extenderle a usted la invitación principalmente a toda la juventud venezolana y a toda la juventud del mundo que nos pueda escuchar y que pueda participar en nuestro programa bueno muchas gracias por la invitación compañera por favor tomen nota allí la nueva ministra del despacho donde está no vino la ministra como se llama ya se miró el nombre de la ministra Isis la verdad Isis de la juventud también Isis Ochoa vamos a darle un aplauso a Isis Ochoa no está por ahí si no vino no vino se quedó porque está recibiendo el ministerio allá y toda su complejidad al ministro vicepresidente Luis Reyes Reyes ahora ministro de salud bueno mira yo quiero quiero tomé nota pues pero por favor recuérdenmelo para el día miércoles de 11 a 12 de mediodía ojalá yo pueda hacer una llamada a esa hora hay que recordar que hay un programa que anda por ahí siempre pendiente que se llama de repente Chávez ese día pudiéramos hacer un contacto con de repente Chávez con ustedes con el programa de la juventud bicentenaria juventud bicentenaria además que también ya comenzó la juramentación de los frentes de juventudes recordamos que el frente se está organizando presidente ayer se juramentó el frente de juventud bicentenaria en el estado en Suátegui hoy estuvo la oportunidad de la juramentación del frente de juventud bicentenaria 200 en el estado Monagas donde participaron muchísimos jóvenes colectivos todos los colectivos de la juventud que apoyan esta revolución y que lo apoyan usted como único líder de la revolución bolivariana se juramentaron hoy en el estado Monagas y la partida de la semana que viene continúan las juramentaciones a nivel nacional nos estamos organizando comandante queremos trabajar con usted de la mano con usted apoyando no solo la revolución bolivariana sino las revoluciones del mundo que vienen a transformar los modelos que nos ha impuesto el capitalismo salvaje entonces invitar no solamente a que nos organicemos aquí en Venezuela como Frente de Juventud Bicentenaria sino que también en el mundo se empiece a organizar la juventud de los Frentes Internacionales Bicentenarios comandante muy bien los Frentes Bicentenarios tenemos que irnos preparando muchachos muchachas para bueno todo este Bicentenario los eventos que vendrán ahora vienen varios eventos este fin de semana dentro de los eventos del Bicentenario calentando motores el sábado será 27 de febrero tendremos una gran concentración desde ya los invito por allá en el Valle que dice Nicolás a ver por favor pasar el micrófono al vicepresidente Nicolás Maduro vicepresidente del Consejo de Ministros para lo político sí presidente el sábado 27 de febrero se está organizando con las comunidades del Valle Coche y de Caracas en general una gran concentración en la calle 14 del Valle allí fue uno de los lugares donde la masacre se sintió más fuerte el ataque contra los bloques edificios barrios del Valle pero particularmente en la calle 14 y va a haber una jornada muy bonita que se denomina la rebelión cultural de los pueblos que es todas las manifestaciones la misión cultura teatro música muralista van a tomar la intercomunal del Valle van a tomar toda la zona sur de la ciudad y a las 4 de la tarde bueno a partir de las 2 de la tarde arranca el acto político cultural del pueblo de Caracas recordando ese día de rebelión y de masacre vamos a invitar a todo el pueblo de Caracas desde ya y a la gran concentración política este sábado mañana es viernes verdad pasado mañana 27 de febrero y fíjate esa masacre miren yo que soy soldado ustedes saben recuerdo recuerdo que la brigada de paracaidistas que fue traída de Maracay completa para Caracas y le dieron la misión de contener a los cerros del valle a los pobres contener es la misión una misión de guerra contener a toda costa la amenaza que decía el gobierno de Carlos Andrés Pérez significaba los barrios del valle y de coche pero más del valle no por su cercanía con el fuerte tiuna empezaron a surgir una serie teoría muchas de ellas traídas de los cabellos Rogelio ahí decían en el alto mando militar lo recuerdo clarito que la rebelión fue producto de que como Fidel Castro vino Fidel vino a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez 20 días antes 25 días antes que Fidel había dejado aquí 100 o 200 militares cubanos y que ellos estaban dirigiendo desde los cerros de Caracas una locura como esa claro eso salía de la embajada yanqui y lo repetían lo repetían lo repetían entonces para 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 lebrestar bueno como se llama esto para activar para activar los reflejos condicionados que durante mucho tiempo nos sembraron del anticomunismo del terror a la llamada amenaza comunista y tal bueno la brigada de paracaidistas fue traída de Maracay los paracaidistas son unidades élite de alto grado de entrenamiento para la guerra además en situaciones de dificultades porque el paracaidista generalmente salta desde los aviones obviamente en territorio enemigo entonces son soldados bien seleccionados bien adiestrados para el combate para la guerra pues los trajeron con sus ametralladoras sus fusiles de guerra su capacidad de combate y los largaron contra esos cerros compadre fue tal la magnitud de aquella masacre que la brigada de paracaidistas me consta se quedó sin munición de reserva gastaron toda la munición porque era un disparar a ciegas día y noche contra esos cerros mira dispararon tanto que algunas torres de esas grandes de energía eléctrica que por ahí pasan se desplomaron nadie sabe cuántos muertos hubo aquellas horas yo recuerdo que luego corría por los cuarteles corría por la escuela militar y las escuelas militares porque nosotros la pusimos a correr ya resueltos a la rebelión la sangre aquella fue combustible y dijimos nos alzamos pase lo que pase y cueste lo que cueste pase lo que pase y cueste lo que cueste aunque perdamos la vida yo quiero decirle que nosotros salimos a rebelión militar aquel 4 de febrero aquel 3 4 de febrero y realmente las probabilidades de victoria eran casi cero eran nulas prácticamente nulas yo tuve compañeros que me dijeron a última hora mira mira Chávez ahí no hay chance de victoria y yo honestamente le decía bueno tienes razón tienes razón pero hay que hacer algo hay que hacer esto no podemos seguir esperando y algunos se replegaron se pusieron a un lado no no esto es una locura ahí no hay ninguna posibilidad de victoria y era verdad pero había que hacer algo hay que hacer algo recuerdo aquel pensamiento de Bolívar que pusimos a rodar por cuarteles y escuelas militares la frase de Bolívar aquella que dice maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo yo era uno que lo decía ahí a veces abiertamente estamos malditos tenemos que quitarnos esta maldición pues el 4 de febrero nos quitamos la maldición y nos hemos quitado la maldición todos estos años que han transcurrido todos estos años que han transcurrido por allá va a haber invitados especiales Nicolás quien está detrás de Nicolás por allá esa segunda línea quienes son los diputados Nicolás no hay diputados ahí periodistas todos son periodistas ustedes correcto bueno periodistas medios de comunicadores sociales que pasó con Cuba no cayó la llamada con Cuba es difícil la comunicación con Cuba tenemos que apurar el cable submarino embajador porque en verdad cuesta la comunicación muchas veces con Cuba aquí me dicen teníamos uno en contacto con Radio Habana Cuba y aquí me dicen que tenemos a Alex Miguel López comunicador comunitario y pertenece a la red de prensa alternativa del suroccidente de Colombia de todo modo deben estarnos oyendo en La Habana y en Cuba por Radio Habana Cuba un saludo a Fidel Castro a Raúl al pueblo cubano no hemos podido hacer contacto con Radio Habana Cuba gracias por su cooperación por su toda esa experiencia Radio Habana Cuba embajador ya que no hicimos contacto con Cuba por favor le pido a Rogelio Polanco que nos dé un saludo a través de Radio del Sur Rogelio muchas gracias muchas gracias comandante muy especial esta oportunidad que tenemos hoy de contribuir a esta batalla de las ideas recordaba cuando usted hablaba que desde Caracas en algún momento cuando la guerra revolucionaria en la Sierra Maestra se ayudó a Radio Rebelde para que llegara con su voz revolucionaria mucho más lejos hoy estamos de alguna manera retribuyendo todos lo que en aquel momento hizo Caracas hizo Venezuela por la guerra revolucionaria en Cuba y recordamos también como Radio Habana Cuba durante todos estos años ha llevado a muchas partes del mundo los más importantes acontecimientos de toda la humanidad en algún momento usted recordaba que siguió el golpe fascista contra Salvador Allende por Radio Habana Cuba hoy tenemos con la radio del sur una radio rebelde mundial una radio de rebeldía contra la hegemonía del imperio y recordamos hoy también al Che Guevara y a Fidel que desde aquella radio rebelde llevaron la luz de la libertad al pueblo cubano y a otros pueblos del mundo hoy quisiera terminar estas palabras recordando a José Martín aquel bolivariano aquel cubano universal que recordaba que a pensamiento es la guerra mayor que se nos hace ganémosla a pensamiento con la radio del sur muchas gracias comandante gracias Rogelio embajador amigo compañero camarada el pensamiento es verdad la guerra más grande que se nos hace no la guerra al pensamiento bombardeo 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 para ir incluso prefigurando conductas prefigurando conductas y los pueblos son eso bombardeados por radio prensa televisión y entonces van moldeando conductas desde los niños desde los niños le van le van cortando las alas al humano al ser humano llenándolo de cosas muchas veces de porquería muchas veces de antivalores egoísmo ambiciones materiales ambición de riqueza yo primero en la puerta del cielo y los demás al infierno y el cielo es la riqueza material para el capitalismo y ponen en último lugar si es que lo ponen lo humano lo eliminan más bien por eso esa es la más grande batalla que hay que dar y hoy ahora este siglo cuando se han desarrollado tanto nuevas tecnologías hay que dar la batalla también por y con las nuevas tecnologías no podemos dejarle ningún espacio libre al enemigo de la humanidad para que atropelle a los pueblos a la juventud sobre todo hay que dar la batalla por todos esos espacios esos canales esas vías de comunicación el internet y todas sus variantes etcétera que por ahí bastante daño le hacen bastante bombardeo viene por ahí sobre todo a la juventud a los niños los teléfonos y sus mensajitos el llamado twitter etcétera entonces por todo eso hay que dar la batalla la batalla de las ideas nada mejor que tener ideas sólidas nada mejor que tener ideas que contribuyan y sirvan para la argumentación argumentación no para el grito destemplado no la argumentación crítica consciente para solidificar las ideas tener claro el panorama porque el problema de fondo es ideológico a mí me preguntaban hace rato sobre el el gesto del gobernador de Lara yo no voy a caer en un dime y direte con el gobernador de Lara no, no en primer lugar eso se veía venir era imposible que no ocurriera así lo digo lo único que no estaba claro es hacia dónde iba a saltar el gobernador pero de que saltaba saltaba estaba guindando pues como se dice para estar guindando mejor es caer ahora el problema de fondo y eso sí es bueno analizarlo y yo hago un llamado esto no no, no, no cada quien tiene derecho pues a tomar sus propias decisiones y el partido PPT que lo aceptó como militante tiene el derecho también a recibirlo pues así que eso no debemos caer en un no, no, no en un dime que yo te digo no, no él está en su derecho y el partido PPT está en su derecho bueno nosotros tenemos en el partido socialista muchos militantes que fueron miembros activos y hasta líderes nacionales del PPT durante años voy a poner un ejemplo de uno de mis grandes amigos de la vida que se llama Alí Rodríguez Araque así que no, no caigamos en eso no alimentemos lo que el enemigo quiere no, no no ya el PPT no, lo recibieron pues bien y el gobernador ahora seguramente se sentiría más cómodo en el PPT ojalá pero el problema es ideológico ideológico lo mismo que nos pasó con aquel fue un buen general fue un buen soldado y fue mi amigo y no es mi enemigo no, no el general Acosta Cali ustedes recuerdan a cómo Acosta Cali le enfrentó el paro golpista ¿verdad? ¿se acuerdan? el general del Erupto cómo le cayó encima a la burguesía carabobeña y lo atacaron por todos los canales de la burguesía y enfrentó pero con una resolución mire a Acosta Cali le abrieron más de 15 juicios porque él tomó la Coca-Cola tomó la otra las gandolas se las quitó a un bandido allá y él mismo las arreglaba buscó creo que un hermano que tenía un taller unos familiares unos guardias empezaron a arreglar gandolas para poder distribuir combustible imagino y cuando cuando el golpe de estado Acosta Cali era coronel era subdirector de la EFOFAC y yo digo esto mire con mucho sentimiento porque yo le tengo un gran afecto a él y a toda su familia a su viejita que allá está a su viejo que murió a su hermano mi compañero uno de los fundadores del movimiento bolivariano revolucionario el comandante Acosta que era mayor que que Luis Felipe Luis Felipe Felipe Antonio era el comandante que mataron durante el Caracazo y yo tengo la tesis de que lo mató la disip aquella y si yo hubiera estado en las calles por ahí a lo mejor me matan también porque ya nos andaban cazando por eso digo yo de vez en cuando que mi hijo Hugo que era un niño me salvó la vida porque Hugo tenía lechina y me la pegó esos días antes yo estaba con lechina esos días y lloré a Felipe Antonio y lloré al pueblo desde una cama con lechina ahora entonces viene a Costa Carles enfrenta todo aquello y un día yo le dije yo le dije mira Felipe Luis Felipe tú tú eres capaz de de incursionar en la política y me dijo si lo que usted me diga y fue así como él llegó a candidato a gobernador pero bueno no tenía formación ideológica para enfrentar la tarea ve y lo rodearon lo manipularon y vean como terminó el problema es ideológico pues por eso es necesario ustedes muchachos muchachas juventud que me oye fórjense como en el horno de la ideología revolucionaria que nadie puede engañarlo manipularlo que no se quiebren ustedes sea cual sea el papel que les toque jugar sólida formación ética moral revolucionaria desprendida es ideológico el problema el gobernador de Lara no daba para más desde el punto de vista del proyecto revolucionario y socialista ya uno lo sentía así así que él saltó para allá y ahora seguramente estará más cómodo pero el problema es ese ideológico bueno epa tenemos cayó la llamada con Cuba Pedro Martínez Pírez subdirector de Radio Habana Cuba de Prensa Latina por allá por los años 60 comenzando la revolución cubana también prestó servicio en el cuerpo diplomático de Cuba bueno Pedro con motivo del lanzamiento ya formal internacional de Radio del Sur este programa hemos tenido contacto con la presidenta argentina con el presidente de Bolivia el de Nicaragua con África con Estados Unidos desde Cuba no podía faltar Cuba en este lanzamiento gracias a Dios que cayó la llamada que nos dice tu mensaje Pedro Martínez Pírez a todos los pueblos que nos están oyendo Radio del Sur bueno realmente presidente no ha faltado Cuba porque usted mismo mencionó su reunión con el comandante Fidel Castro y además escuchamos las palabras de nuestro embajador y un colega periodista Polanco es decir que ha estado Cuba presente y como no hasta en el logotipo de la radio del sur está Radio Habana Cuba porque se parece mucho el logo de nuestra emisora que por cierto quiero informarle al presidente Chávez que estamos transmitiendo a lo presidente desde el domingo 24 de diciembre del año 2000 estamos realmente casi implantando un récord paralelo al de la radio nacional la radio del sur telesur bueno imagínate ese es un récord en verdad 11 años ya casi transmitiendo a lo presidente ¿cuántas horas lleva esa transmisión compadre? tú lo has contado bueno realmente saque usted un promedio presidente de 5 o 6 horas cada domingo multiplique por 52 y después por 10 imagínate 520 por 5 sería eso 2.500 horas aproximadamente 25 de 5 por 6 de 10 a una de 25 2.500 horas más o menos por ahí va imagínate ese es un récord que tenemos me decía la presidenta argentina hace un rato Cristina que yo hay que hablo mucho ella habla más que yo Fidel habla más que yo ese si habla compadre esa reunión de Fidel antenoche estábamos los dos estaba Nicolás y otro compañero Fidel de las 4 horas él habla 3 horas 50 ¿verdad Nicolás? él habla y habla y habla y comenta y lee y tal y uno lo interrumpe de cuando en cuando para hacerle una pregunta hacer algún comentario pero Fidel ese si es verdad que no para de hablar compadre desde aquí saludamos a Fidel seguro que nos está oyendo un aplauso a Fidel Castro Fidel compañero padre comandante bueno compañero saludo a Radio Habana Cuba ¡Viva Cuba! gracias Pedro muchas gracias por el contacto ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! presidente Chávez gracias Pedro saludamos a todo el personal los trabajadores técnicos periodistas de Radio Habana Cuba todo un símbolo de la lucha por las ideas en el continente yo recuerdo aquella madrugada que oí anoche tarde en una montaña por aquí oyendo a través de un radio Jerez C9 de fabricación Yankee radio de esos de militares pero oíamos música de noche y estábamos un grupo de nosotros poniendo ahí buscando el dial ¿no? era un radio que había que había que calibrarlo con unos audífonos uno iba calibrando el radio había que instalar una antena dipolo allá arriba para oír de noche oíamos música eso a la espalda de los tenientes y no ay Dios mío dígame si aún no lo conseguían oyendo música bueno tenía una manigueta ¿no? para generar la energía energía tenía una batería pero eso era una energía alternativa entonces oímos de repente una voz éramos un grupo de tres o cuatro alfereces cadetes de cuarto año la voz primera vez que yo oí la voz de Fidel y al final fue que oímos radio Habana Cuba transmitiendo no sé qué discurso de Fidel eso fue con ocasión del golpe contra Allende y la frase a mí se me grabó y a varios compañeros se nos grabó la frase hasta el tono de la voz porque si cada trabajador si cada obrero hubiera tenido un fusil en sus manos el golpe fascista chileno no se da decía Fidel ¿eh? y eso sigue siendo una gran verdad bueno Radio Habana Cuba estamos terminando fíjate María que tus pronósticos no se cumplieron son las nueve de la noche y un poquito más ha sido un gran placer gracias a todos los embajadores pido un aplauso embajadores embajadoras nos acompañan de América Latina del Caribe de África del mundo árabe de Europa y a todos ustedes jóvenes estudiantes periodistas comunicadores estudiantes trabajadores ministros vicepresidentes gracias por acompañarnos a todos ustedes músicos bueno vamos a cerrar con música pues mañana es viernes 26 de febrero el sábado al valle todos y el domingo a los presidentes todavía no sabemos dónde el lunes estaremos allá en Montevideo en la toma de posesión del Pepe Mujica otro presidente revolucionario camarada y compañero del pueblo uruguayo del pueblo artiguista bueno vamos a cerrar con música aquí está el grupo musical haitiano residentes en Venezuela ahí un aplauso pues ellos van a cantarnos a tocarnos a presentarnos de Henry Jan Misó Haití no puede sufrir más mi país va a levantarse ellos son Henry Misó Sosomix guitarra eléctrica ahí está un aplauso pues dónde está Henry Sosomix y la voz es el cantante Henry Leonard la conga eso conga y el coro Henry Lutevich la batería y el bajo bravo nada que pasó con el aplauso Ian Joseph Lux en el bajo eso Jimmy en el piano Sherry Lene cámara ¿dónde está Sherry? allá está en la cámara Sherry que no suena está grabando el camarógrafo bueno adelante pues vamos a ver la canción se llama Haití en honor a Haití al pueblo de Haití no puedes sufrir más mi país va a levantarse como se levanta el sur del mundo y el mundo nuevo la justicia y el socialismo bueno muchachos hasta la vista me despido música maestro por favor buenas tardes antes de empezar yo quiero saludar al gobierno venezolano especialmente mi comandante mi presidente Hugo Chávez Frías y al ministerio del poder popular para comunicación y información un segundo me acaban de informar última hora última hora acaba de llamar Fidel Castro dice que lo está oyendo desde el principio y que aplaude desde La Habana a Radio del Sur dale compadre viva Fidel y buenas al pueblo venezolano por su apoyo a Haití la Habana ¡Gracias! 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 Bien amigos de Venezolana de Televisión, de esta manera entonces queda oficialmente el acto de lanzamiento de la Radio del Sur, un proyecto comunicacional que definitivamente se impulsa desde nuestro país y que va dirigido a rescatar valores de todo el mundo hasta donde llega nuestra señal. De esta manera nosotros por supuesto despedimos en nombre de Verónica Chacón y que le saluda Pedro Márquez, volvemos a los estudios de Venezolana de Televisión. ¡Gracias!